Tendría que cambiar... A ver... Ahí te veo perfecto. Vale, voy a ponerlo aquí detrás, ¿vale? Para que me aguante el iPad. Vale, vale, tranquilo, sin problema, lo que necesite. ¿Estamos bien ahí? Ahí estamos, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas el opinamiento? Pues bastante bien, la verdad. Ya parece que las cosas van aclarando un poquito y con esto de poder salir a pasear, al menos, se llega mejor, la verdad. Bueno, eso está bien. Bueno, vamos a avisar a los que nos estén viendo que si se corta el directo es porque llevamos más de una hora o porque te vas urgentemente al hospital con tu esposa que estás a punto de ser padre, ¿no? Eso es. Estamos ya esperando la llegada de nuestro hijo y, bueno, lamentamos que si tenemos que salir corriendo tenemos que cortar la conexión, ¿vale? Estamos y nos vamos todos al hospital. Puede ser curioso, la verdad, pero bueno, estamos también ya deseando que venga. Así que si viene ahora, pues estupendo. Lo dejamos para otro día la entrevista. Bueno, me alegro mucho. Explícanos un poquito de tu trayectoria futbolística y por los clubes que has pasado. Bien, pues tampoco ha sido una trayectoria muy larga porque en el fútbol base tampoco jugué mucho a fútbol sala en lo que es en el colegio, ¿no? Las categorías de los judes y demás. Pero a fútbol en Jaraí no llega a jugar en las categorías inferiores, lo que vienen siendo infantiles, alevines y todas estas categorías. Yo me fui a estudiar pronto a un colegio a Salamanca y allí empecé a jugar en juveniles. La primera vez que, digamos, que estuve en un equipo con entrenador y demás de fútbol fue en juveniles, en el colegio Calasán de Salamanca. Allí jugué dos años. Ah, ¿sí? Pues ahí estuvo mucha gente de Jaraí, mucha gente de Plasencia, de La Vera. Hubo una época que estuvo como de moda eso, de irse a Salamanca, ¿verdad? Y allí coincidimos mucho. Y estuve los dos años de cadete, los dos primeros años, perdón, de juveniles, allí en el Calasán. Era una liga de colegios y demás, pero sí que entrenábamos y teníamos entrenador. En el tercer año de juveniles me fichó un equipo de Salamanca, de categoría nacional, el Sporting Garrido, que antes de nada, si me permite, quería lo primero felicitar al equipo juvenil del Ciudad de Plasencia, a la plantilla y cuerpo técnico, porque ha logrado el ascenso a nacional, que creo que es muy, muy importante para todos vosotros y para nosotros, los aficionados del Ciudad, y que va a traer buenos frutos, seguro. Así que muchas felicidades, chicos, por ese ascenso. Y te decía que ese año sí que jugué una categoría muy bonita, la verdad, allí en Salamanca. Viajamos a sitios importantes, como a Burgos, con la cultura leonesa. La verdad es que fue un año muy bonito. Y nada, al pasar ya la categoría de ese año, estuve dos años en el equipo de un barrio de Salamanca, Pizarrales, seguí un poco ahí el ritmo de mi hermano, que también estuvo allí él antes. Y justo esos años fue cuando el Jaraí retomó hacer equipo de fútbol aquí en el pueblo. Y como, bueno, al ser diferente comunidad, no lo sé cómo me lo permitieron, pero estuve jugando en ambos sitios, ¿sabes? Estuve jugando aquí en el Jaraí y en Salamanca. Entonces, cuando venía de fines de semana, pues jugaba aquí. Y cuando me quedaba allí, pues jugaba allí en Salamanca. Y nada, luego conseguimos el ascenso con Jaraí y estuve un año ya exclusivo en el Jaraí, en el que seguía estudiando en Salamanca, pero venía casi dos fines de semana, entrenaba el viernes y jugaba en Jaraí. Y bueno, luego ya vino el Ciudad de Plasencia, que estuve siete temporadas completas en el Ciudad de Plasencia, hasta que tuve una lesión seria de rodilla y ya, bueno, dejé de jugar y poco más. Sí es cierto que después de la lesión, un año que estuve ahí recuperándome, estuve media temporada en la UPP, pero no llegué ni siquiera a jugar porque la lesión no me lo permitió, pero sí que estuve compartiendo con ellos ahí esa media temporada en tercera también. Y nada más, esa es la trayectoria, tampoco es muy extensa. Bueno, aunque hace unos días tu hermano nos comentaba desde su punto de vista cómo se produjo tu llegada a la ciudad y podrías comentarnos un poquito tu punto de vista, cómo fue. Sí, mira, y yo quería añadir que una cosa que él, claro, por humildad, que el tío es muy humilde, pues nos dijo, y es que realmente ahí el que interesaba era Víctor en el estudio de Plasencia desde el principio. Por eso quizá el primer año no nos vinimos porque Diego ahí lo pintaba mucho, la verdad. Porque es verdad que yo estaba en Salamanca por aquel entonces, como te he dicho antes, y tampoco jugaba todos los fines de semana, tampoco me conocían, ¿sabes? Pero el bueno de los dos hermanos era Víctor, siempre ha sido Víctor y ya está. Entonces, bueno, ahí ellos estaban interesados en él y claro, pues venísele solo y siempre decía que también su hermano, su hermano, pero a mí realmente no me conocían bien, ¿no? Luego ya el último año que te decía que sí que estuve más plenamente en el Jaraí, en preferente, ahí sí me vieron más. En el ciudad le mojamos la oreja y además con goles de Víctor y Diego, o sea que ahí ya sí que me conocieron bien. Y bueno, ya se interesaron por los dos, el paquete era... Así que tuve que ir también Diego para allá. Y nada, bien, sí que fue un poco... un poco de controversia ahí, bueno, un poco de problemillas, porque el Jaraí al principio no iba a poner ningún problema, luego ya sabes tú cómo son las cosas, que hay algún tipo de tal, pero bueno, al final todo fue fenomenal y fuimos a la ciudad y la verdad es que, bueno, una de las cosas más bonitas que hemos vivido en nuestra vida, seguro. Así que se encuentre agradecido a la ciudad. Nos comentó tu hermano que... Bueno, y yo también tenía ese dato, que os costó tres años hasta que llegasteis a Ciudad de Plasencia, con tres años en los que estaban detrás de ti, bueno, de vosotros, de los dos hermanos, el club. ¿Por qué esos tres años? ¿Por qué tu hermano estuvo esperando hasta que tú te decidieses para venir con él? Bueno, yo es que realmente estaba estudiando en Salamanca, ¿sabes? Y Víctor, bueno, pues sí que estaba aquí ya él en Jaraí, porque él también estudió en Salamanca previamente, él es un poco más mayor que yo. Y, claro, venir de Jaraí a Plasencia, estando en la misma categoría, en la regional preferente, además coincidió que el equipo de Jaraí le resurgimos ahí prácticamente entre amigos, porque desapareció en su momento y ahí decidimos volver a intentar hacer un equipo, un equipo de amigos que también disfrutamos muchísimo, la verdad. Conseguimos el ascenso preferente y estuvimos dos años en preferente muy buenos, que también competíamos muy bien y recuerdo incluso que llegamos a quedar clasificados en bueno. A Plasencia, a la misma categoría, pues a lo mejor como que no te llama tanto la atención de cara a que, bueno, pues tienes que sacrificar desplazamientos, los entrenamientos y demás, ¿no? Pero, bueno, luego finalmente sí que ya en el tercer año vimos que, bueno, que sí que podríamos dar un salto, ¿no? De intentar lograr otros objetivos, ya no solo jugar a la misma categoría, sino luchar por un ascenso a tercera división y jugar en tercera división y, bueno, pues es lo que así fue. Bueno, ¿alguna anécdota que tengas por ahí que te haya dejado marcado, aunque luego recordaremos bastante? Bueno, pues, tengo por ahí estos días pensando un poquito que, bueno, me hubiese gustado tener más tiempo para haber buscado algunos datos más y demás, pero bueno, seguro que entre algunos que están por aquí ya unidos me pueden refrescar la memoria. pero sí, hemos vivido muchas vivencias, la verdad. Para mí lo más bonito del Ciudad de Plasencia es la gran familia que siempre fue y creo que ha sido y sigue siendo hasta ahora y creo que ahora está un poco resurgiendo esa bonita familia que siempre ha sido y es con lo que me quedo del Ciudad de Plasencia, que siempre ha sido una gran familia y tengo muchísimos amigos. Las mejores cosas que te puedo decir es que, bueno, yo soy de Jaraí, vivo en Plasencia, mi mujer cuando la conocí ya vivía aquí, pero bueno, ella también procede de la Vera y demás, pero yo tenía claro que yo quería vivir en Plasencia, que me gustaba mucho Plasencia y todo eso ha sido gracias a los años que he vivido aquí jugando al fútbol, a las grandes amistades que tengo aquí y bueno, es que mi mujer al principio alucinaba cuando íbamos paseando por el centro de Plasencia que me conocía más gente a mí que a ella y sigue pasando ahora mismo, ella también, ahora coincide que también he trabajado aquí en algún centro en Plasencia y es que conoces a mucha gente, al final es un pueblo grande, pero por la culpa del fútbol conozco a mucha gente y tengo muchos amigos aquí. Y entonces eso es lo más bonito con lo que me quedo. Bueno, cuéntanos un poquito sobre tu etapa como futbolista, ¿cómo te definirías? Bueno, pues... Dentro de esa trayectoria que te he contado antes he cambiado el bluzelé un poco. Yo siempre jugaba al principio de casi delantero, medio centro ofensivo y luego con el paso de los años fui cayendo para atrás y no acabé de portero. Bueno, también te contaré una de portero nuevo, recuérdame la que te la cuente. Sí, no, no, la tengo anotada porque ya se han encargado de recordarme algunas preguntas fuertes. O sea, que no acabé jugando de portero de milagro, ¿sabes? Con el paso de los años y la pérdida de calidad ya vamos cayendo para atrás. Y bueno, pues al final creo que donde mejor rendí fue ya los últimos años en tercera división jugando de central y bueno, pues me definiría como un central pues intenso, contundente, bueno, muy competitivo, sobre todo eso, muy competitivo y creo que siempre he intentado ser buen compañero, ¿sabes? Buen compañero y un tío de equipo, ¿sabes? Un tío de equipo y siempre he dicho que a mí me faltaba algo de calidad. Me faltaba algo de calidad. El jugador top hubiera sido mezclar la calidad de Víctor y bueno, un poco la envergadura de Diego, la intensidad de Diego ahí hubiera sido hubiera sido muy bueno, pero me faltaba algo, me faltaba algo de calidad. ¿Cómo fue esa evolución de pasar de jugar de delantero incluso en una temporada con tu hermano que compartís los dos el puesto de delantero a acabar de centrocampista y posteriormente de centrar? Pues mira, yo creo que también un poco la circunstancia de cada temporada, ¿sabes? Es verdad que me ha adaptado bien, relativamente bien a las posiciones en las que he jugado, pero sí que en preferencia sobre todo de los dos primeros años también nos influía mucho la forma de jugar el campo que teníamos. Jugábamos en el Mundial, como bien sabes, en ese momento era un campo de tierra que muchas veces estaba encharcado y demás. Entonces, claro, en ese campo la fortaleza era muy importante y siempre solíamos jugar siempre con un delantero de referencia de envergadura. Solía jugar Álvaro siempre con visto y yo un poco por detrás. Entonces, había mucha segunda jugada, mucho centro lateral, mucha jugada balón parado. Entonces, yo tiraba siempre a jugar de medio centro hacia adelante y la verdad es que luego tenía capacidad goleadora que también era bueno, que llegaba muy bien, me incorporaba muy bien desde atrás. Luego ya llegamos a tercera división, vamos a la Vinosilla, un campo enorme, amplísimo, que ahí, claro, tienes que tener mucha calidad. Y sobre todo el primer año, que el primer año de tercera fue bastante complicado porque hubo equipos muy, muy buenos, muy, muy buenos. Fue un año muy competitivo y unos equipazos. Y claro, ahí tienes que tener calidad en medio del campo. Y a mí, bueno, no es que fuese un torcebotas, pero no tengo la calidad de Fran Díaz. Entonces, bueno, poco a poco. Le tendremos por aquí el viernes para que la gente ya he visto. Ya he visto que vas a entrevistarle, que estupendo. Es un tipo también peculiar, ¿eh? Muy bueno, pero también es peculiar. Yo tengo mucho cariño a Fran. Y nada, pues lo que te decía, poco a poco y sí que es cierto que, claro, de haber jugado de medio centro, pues tiene cierta capacidad para jugar el balón, de salir con el balón jugado y demás. Y también mi envergadura y demás, pues vimos que la mejor posición era de central. Y bueno, yo al principio como que no me lo tomé, no me apetecía mucho, la verdad, porque yo siempre he sido eso de llegar mucho a área contraria, me encantaba llegar a área contraria. Y al final, bueno, pues entre Hitori y Miguelete me convencieron y venga para atrás, intentaba adaptarte lo mejor posible y bueno, creo que he rendido bastante bien y al final es una posición que creo que es la que me ha acomodado en el sentido y me ha gustado mucho jugar de central. ¿Y actualmente cuando juegas a fútbol 7 mayores de 35, ¿en qué posición juegas? Pues solo jugar de central o un poquito por delante, depende también de los jugadores que vengan a los que nos juntemos en el partido. Ya sabes tú que esto es el veterano, a veces no participamos todo lo que nos gustaría, ¿no? pero suelo jugar totalmente, me encuentro muy a gusto de central, la verdad. Y con el paso de los años pues ya me di cuenta de que ahí además tienes toda la perspectiva del campo, la verdad es que me siento muy cómodo ahí. Pero bueno, en el medio del 35 también juego por delante y ahí intentamos hacer lo que podemos. Ya no queda otra cosa. Bueno, me ha sacado un poquito el cuchillo. Venga, saca ahí un poquito. ¿Cómo se produjo tu debut oficial de portero y por qué? Explícame eso porque a mí me han llegado algunos datos y me tiene esa pregunta intrigada. Bueno, pues eso es una anécdota muy buena, la verdad. Fue el primer año de lo que te decía antes, el primer año en tercera que fue creo que la temporada 8-9, 2008-2009 parece que fue y nada, fuimos a jugar contra la Estrella en los Santos de Maimona. La Estrella ese año tiraba un equipo fuerte, un equipo muy competitivo para estar, bueno, al final no quedó tan arriba pero tiene un equipazo con gente que ganaba mucho dinero y gente muy buena y nada, el partido yo no recuerdo si íbamos 3-0 perdiendo, o sea, nos estaban pegando bien y ya Aitor ya había hecho los tres cambios y Luisete salió fuera del área con la mano y roja directa, roja directa, alguna falta al borde del área y claro, y nos empezamos a mirar, no había cambio y es verdad que a mí siempre me ha gustado mucho enredar de portero, ¿sabes? Siempre que acabábamos, recuerdo que siempre que acabábamos la temporada siempre echábamos una pachanga antes de irnos a la típica cena que también jugaba a los entrenadores, jugaba al fisio, jugaba tal y siempre me gustaba ponerme de portero y claro, la tensión que le dije, hostia, que a ver quién se pone aquí ahora, quién se pone aquí ahora, aquí contra estos tipos, ¿sabes? Y me miraba así y dije, le dije al míster, digo, míster, me pongo yo, venga, tal, y me puse, pero claro, me pongo de portero, una falta al bro del área, colocadita para un zurdo, en aquella época jugaba en la estrella Chicote, que era un tipo especialista en falta que ha sido muy conocido en la tercera extremeña y digo, verás tú la que me va a colar ahora y justo cuando pasaba Luisete, que se iba al vestuario y digo, Luis, ayúdame a colocar la barrera que yo no sé ni cómo se coloca esto y me ayudó a colocar la barrera y nada, el tío la tiró por encima de la barrera y dio justo en la cruceta, macho, me salvé, pero como hice la estatua que no veía, ¿sabes? Me quedé así clavado y la miré y digo, uff, respiré y nada, luego durante el partido que no sé, jugué a lo mejor 20 minutos así de portero, no me tiraron mucho, la verdad, hubo varios centros laterales que tuve que salir y bloqueé, y despejé con el puño, pero recuerdo que dos o tres que cogí las quise sacar rápido boleando y las saqué fuera del estadio, macho, lo que nos reímos después, así que nada, muy bien, fue una buena derrota esa. Bueno, y Diego Conejero, ¿cuántos goles marcó en su carrera deportiva? Yo eso no me acuerdo ya. ¿Y el club? No, no sé, a ver, cuando jugaba más de medio centro seguramente marqué algunos, me gustaría saber los datos, no sé si tú los tendrás de la preferente, porque yo creo recordar que pasé medio centro y metí bastantes, pero no tengo una, no tengo ese recuento, la verdad, eso a lo mejor más para los delanteros que sí que le llevan más anotados, pero los que hemos sido medio centro de defensa no solemos apuntar esas cosas. Bueno, ¿qué me diría Diego Conejero si yo le digo Municipal Hernán Cortés, minuto 70, balón que entra en el área y aparece Diego Conejero y la empala para adentro? Pues te diría que fue uno de los momentos más bonitos de mi vida, sinceramente, a nivel deportivo y a nivel humano porque a aquel entonces que éramos un grupo de amigos, o sea, éramos un grupo de amigos jugando al fútbol y familiares también, claro, y fue uno de los momentos más bonitos de mi vida, que cada vez que lo recuerdo pues lo recuerdo con mucha ilusión, la verdad. No fue el gol más bonito que he marcado en mi vida, también te lo digo porque fue un churro, digamos, pero por el significado de la trascendencia que tuvo pues fue muy guapo, la verdad. También tuvo varias historias ese gol. Una ya te la contó Luis el otro día que ya os dijo, pues nada, bueno, primero que la verdad es que el equipo pues nada, ese año arrasamos en la categoría, la verdad que fue un preferente, hicimos una temporada fantástica, pero teníamos el partido anterior aquí en casa todo preparado ya para celebrar porque jugábamos contra el amanecer y pusimos el partido el sábado para luego si se daba la oportunidad de celebrar y tal, estaba el campo, el mundial lleno de gente, toda nuestra familia, nuestros amigos, nuestra gente allí con pancartas y tal y nos salió un partido horrible, horrible ese día, tuvimos mala suerte, muchos nervios, muchos nervios estuvimos ese día y acabamos perdiendo el partido y recuerda además que hasta el último minuto estuvimos ahí pendientes porque también el Coria estaba de segundo clasificado nosotros y hasta el último momento si ellos empataban o perdían pues ascendíamos directamente porque en aquella época el primer clasificado subía, no como ahora que hay que jugar también playo, el primero subía y el segundo jugaba promoción, entonces claro, ese partido fue un chasco para todos, no subir ese día, entonces bueno, Hernán Cortés la verdad es que llevamos un apoyo buenísimo, vino, no sé si fuimos dos o tres autobuses pero yo recuerdo que había muchísima gente de Plasencia, muchos niños de la cantera que es algo que siempre recordaré que vinieron muchos chavales de la cantera y bueno, una cosa que recuerdo es que Aitor, el entrenador, Aitor Vidal Rázaga durante la semana él le iba a ser padre en esos, a los pocos semanas o meses iba a ser padre y sabía que iba a ser un niño y no sé por qué si lo hizo para motivarnos o yo no sé por qué nos dijo que que a su hijo le iba a llamar le iba a poner el nombre del que a marcarse el gol del ascenso durante la semana nos lo dijo y yo entonces así joder, pues mira que raro anda que como marque José Andrés o alguno de estos ¿sabes? lo único que sé bueno, pues ya está, pues nos dijo eso pues ahí se quedó la historia luego la segunda historia fue que bueno, no le puso luego Diego, le estuvimos con la coña de Diego Vidaurrázaga pero el tío luego lo cumplió le puso le puso Iker Iker Vidaurrázaga pero luego en el autobús de vuelta todo el mundo cantando Diego Vidaurrázaga Diego Vidaurrázaga pero no, la tensión no trae buen resultado y luego bueno en la parada del autobús toda la afición que veníamos y tal el padre de Mufi de Escalante no sé por qué me lo dijo a mí y a Luis Sete se lo tuvo que decir porque era el titular evidentemente pero a mí me dijo bueno, 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 pues hoy el que marque un jamón y un queso un jamón y un queso para el que marque y Luis si tú mantienes la portería cero lo mismo y tal y nos quedamos así pues ojalá ojalá se dé la situación y mira, luego ya cumplió ese sí cumplió con su palabra ese sí cumplió con su palabra y más me llevé un poco de disilusión al principio porque además me quedé en el banquillo ese día ¿sabes qué pasa? que el empate nos valía ese día y Hernán Cortés luego ya nos hemos enterado después pero nada más había que ver la situación Hernán Cortés era un equipo que ya estaba bueno, ya tienes la temporada hecha estaba a mitad de liga o sea, mitad de la tabla para abajo ella no tenía ningún tipo de complicación ni nada y bueno, pues tenían una prima una prima por ganar que bueno, que en cierto modo pues tampoco está tan mal vista por parte del Cori además ellos no lo reconocieron después y es cierto que el partido macho para un equipo que no se juega nada es que fue terrible ¿sabes? mucha intensidad mucho tal no había como un dominio claro estaba ahí la cosa que en cualquier momento un fallo de la defensa o un fallo de una marca te pueden hacer el gol de hecho Luisette hizo dos o tres paradones muy buenos ¿sabes? entonces claro el empate nos valía pero en cualquier momento se podía ver que podíamos tal y ahí todo que era mucho de Amarategui como digo yo ¿sabes? a mí que soy que en aquella época tendía mucho a llegar a la otra área me dejó del banquillo y tal pero bueno luego ya salí y mira pues fue mágico ¿sabes? salí gracias a la área llega a la área que es que me encantaba estar en la área contra área y nada el gol fue un poco churro ya te digo fue una jugada que sacamos una falta sacó a Mufi le mató Chema primero la paró el portero y se quedó muerta pero es que había un montón de piernas por allí ¿sabes? y yo no sé macho pero me metí entre todas y le pegué de un boleón que nada a dos metros de la red fusilé y yo me fui corriendo y la sensación todavía lo recuerdo de todo el mundo abrazándose a mí me hicieron una torre yo asfixiaba ahí lleno de niños de los padres bueno fue muy guapo la verdad muy bueno ¿cómo fue realmente el gol? porque a mí en el vídeo que me hiciste llegar ya hace unos meses yo era córner a falta desde un lateral porque no importa si sé que llega el balón desde el lateral fue una falta lateral que se saca según atacas por la izquierda atacando nosotros lanzada desde el perfil izquierdo pues nada aquí también interviene nuestro amigo Mufi Escalante que ya le he mencionado antes recuerdo que Chema le dice a Mufi Mufi creo que la marca era la mano en el pecho que no me acuerdo ni de qué es lo que significaba pero le dijo Mufi es estatal la de la marca y Mufi ya también entre los nervios y todo eso le dice ¿y esa cuál era? ¿cuál era esa? y ya todo escojonado nos dijamos Mufi estamos en el último partido de liga ¿no te acuerdas ahora cuál es la marca? sacó a lo que sacó ya está sacó la falta y remató Chema de cabeza la paró el portero hizo una buena parada el portero a Bocajarro y se quedó ahí muerta votando ahí en el área ¿sabes? se quedó muerta y entre varios me metí ahí como como un cañón ya está lo que tenía y tenía que dejarme la pierna lo que fuese y la rematé para dentro que ya te digo que no fue un gol muy bonito pero pues significado sí y ya sí que es cierto que con el 1-0 ya la cosa se tranquilizó porque ellos ya vieron que ya no tenían opciones de ganar era ya a minuto 70 me has dicho yo no me acuerdo muy bien qué minuto fue pero ellos ya ellos ya bajaron un poco los brazos como bueno tampoco nos vamos a matar aquí a nosotros no nos incumbe y luego es cierto que la gente de ese pueblo de Hernán Cortés se portó súper bien con nosotros con nuestros familiares que fueron muchos y muchos aficionados recuerdo que los invitaron allí la directiva a nuestra directiva a nuestros padres y demás estuvieron por allí las instalaciones suyas les invitaron allí a tomar algo y tal y estuvieron muy muy cordiales con nosotros la verdad muy agradables y bueno luego he vuelto allí a jugar a ese pueblo y me he hecho fotos en el cartel con el 1-0 y tal la verdad es que fue un sitio bonito un sitio para recordar y ya está bueno y qué otro gol recuerdas con cariño que no sea el que nos dio el segundo ascenso entre la historia del club uff pues no te sé no sé mira me recuerdo también esa temporada marqué un golazo muy bueno al Trujillo allí en su campo que el Trujillo también daba siempre mucha calda macho y se entró donde se da banda y ese sí ese fue una jugada que centraron y al borde de área la rematé muy bien recuerdo también con emoción ese año que vinimos a jugar a Jaraí y marqué un golazo de zona de área impresionante y bueno pues jugar contra tú ese equipo y meterle un gol pues sabes como que me quedé así un poco un poco frío ¿no? de marcar el gol y bueno mejores tampoco han sido siempre pues mucho balón parado ¿no? mucha jugada sobre todo ya luego cuando eres más jugador más importante al sinvicenteño me acuerdo que nos dio la victoria estábamos ahí a pretaete sí aún un golito por así pero vamos tampoco tengo así ninguno tan importante como ese bonito si los he tenido mejores pero tan importante no bueno ¿en qué jugador es el que de todos los que con los que ha jugado el que mejor calidad humana ha tenido y el que mejor calidad técnica ha tenido? buena pregunta buena pregunta mira esta es es el mismo mira he de decir que a nivel técnico más o menos si lo había pensado lo había pensado y te voy a decir es que a mí el que más me sorprendió coincido ahí con Vistro que fue Fran Díaz porque yo tampoco le conocía ¿vale? y Fran Díaz me pareció un espectáculo de futbolista pero tiene la suerte de que en Ciudad hemos jugado con jugadores muy buenos muy buenos aparte de Fran pues por supuesto Johnny y Sergio los hermanos de Jalai también los hermanos Gómez bueno pues David Alejo por ejemplo un tío que técnicamente de cara a goles buenísimo Sergio Alonso también jugó con nosotros en Ciudad una temporada o temporada y media también muy bueno Chechu un chiquito un chaval de Torremenga que viniera a jugar del Rayo Gallecano de Luis Ondonor muy bueno Iván Ruiz también de Jalai que estuvo allí pues no sé mi hermano muy bueno técnicamente y luego también buenos defensas buenos defensas en Ciudad yo he compartido muy buenas defensas pues Juanfra por ejemplo que es un tío muy aguerrido que es un mítico de aquí de Plasencia Chanka por supuesto Colo y Richie Richie un chico de Cáceres que jugó varias temporadas en Ciudad jugó tres o cuatro años con nosotros y un central técnico y Rodani Aparicio también que también es muy buen central que actualmente juega en el Coria y es un Kaiser muy bueno Humano la verdad es que me quedaría con muchos de verdad te lo digo muchos tengo muy buenos amigos del Ciudad muy buenos amigos y de hecho creamos como una unión una comunidad Jaraí Plasencia que muchos de los compañeros han venido luego a nuestro pueblo a las fiestas del pueblo han venido en Navidad han venido en Semana Santa te puedo decir que en nuestra casa de campo han dormido ocho personas del Ciudad en alguna fiesta que hemos hecho por allí recuerdo una que vino Álvaro Mendo Mufi Chema Luis bueno impresionante y como humano tengo mucha amistad con Chema con Chema es de los que más amistad digamos que hablamos más a menudo pero bueno tengo grandes amigos como Luis como Trompo como Escalante como Santi Santi por ejemplo es un tío impresionante de vestuario Santi el chico de Pjornal muchos de verdad muchos que son muy buenas personas muy buenas personas Juanito Mítico Juanito Mítico Juanito Chanka Chanka es otra persona que te ve y siempre te da un abrazo y bueno a pesar son gente que los que no hablas habitualmente pero que bueno que están ahí y que en cualquier momento si necesitas cualquier cosa son maravillas la verdad muchos que no tampoco voy a mencionar mucho porque tampoco vamos a hacer esto tan aburrido pero pero de verdad que tengo mucho cariño a muchas personas del ciudad al bisete por ejemplo un responsable también bueno y como jugador ¿quién era tu ídolo futbolístico? pues mira ¿quién murió en la posición? no es verdad que con el paso de los años bueno los que hemos tenido la suerte de vivir ahora y de conocer a Messi y Cristiano pero yo siempre digo que eso están como en otra escalas ¿sabes? Messi y Cristiano están en otra escalas distintas a mí siempre me ha gustado mucho Zidane como futbolista en aquella época yo sí que jugaba más de esa posición ¿no? y siempre para mí era era magia pura y era mi ídolo de esa época Zidane ¿qué se siente al ser un jugador que forma y formará parte de la historia del club por meter el gol que nos da el segundo acceso de la historia del club? bueno a ver al final meter el gol en sí no deja de ser algo anecdótico ¿no? porque la pez ha metido cualquiera pero es verdad que siempre se va a recordar cada vez que se habla de ascenso y demás porque iría como al gol bueno un orgullo y muy bonito muy bonito y me siento orgulloso de ello y para mí el ciudad como te he dicho antes ha sido y será algo especial entonces bueno pues estar ahí en su historia pues para mí siempre será bonito de recordar y sobre todo agradecido por ello ¿qué diferencia ve Diego Conejero en el fútbol de antes con el fútbol el actual hablamos de categorías más nuestras ¿no? de tercera preferente y demás sí un poquito en general vale bueno pues a ver no quiero parecer muy carca porque siempre parece que decimos que el pasado fue mejor ¿no? siempre parece que eso nos hace ser como más viejos pero es cierto que yo recuerdo por ejemplo las temporadas de preferente las dos de preferente con el ciudad es que había unos equipazos es que había mucho más nivel que hay ahora había equipos de Badajoz de verdad que competían que era increíble que te costaba la vida ganar los partidos fuera de casa pero equipos que luego no estaban tampoco muy bien clasificados pero había jugadores en aquella época había muchos futbolistas y muchos jugadores que ya venían de vuelta de segunda vez de tercera y que jugaban en el equipo del pueblo y la verdad que había mucho nivel luego en tercera te voy a mostrar perdona que te corte te voy a mostrar una cosita que me ha llegado hoy que también es Canela en rama es la clasificación de la temporada 2008-2009 en la cual no sé si la ves como me has dicho lo de los equipazos que había estaba el Club Deportivo de Badajoz el Extremadura el Coria esa es el 2008-2009 sí vale vale y esa es en tercera y quién quedó campeón el Badajoz el Club Deportivo Badajoz después Jerez Extremadura Arroyo Mérida por mirar el Villanueva que se llamaba Sporting Villanueva por aquel 12 2 Menino creo José Manuel creo creo no sé lo podemos contrastar creo que esa clasificación es del 9-10 sí sí exacto vale pero es que fíjate la del 8 la anterior que luego te la voy a mandar porque lo he estado mirando y lo tengo por ahí la temporada anterior que es el primer año que el ciudad bueno cuando subimos a tercera que la verdad es que fue un año muy complicado nos salvamos en la última jornada que también fue un partido guapísimo en Jerez de los Caballeros y luego te cuento un poco la historia de ese partido pero ese año queda campeón el Cerro de Reyes y estaba Cerro de Reyes Cacereño Villanovense Badajoz Don Benito Moralo que también estaba ahí arriba bueno unos equipazos impresionantes el Cerro de Reyes que hizo no sé si cerca también de 100 puntos 90 nos dijo Juan Carlos el otro día 90 ese año hizo Cerro bueno un equipo de futbolistas de verdad o sea futbolistas que ganaban 3000 euros algunos yo recuerdo un chico un portugués que se llamaba Thiago que le fichó este equipo que según nos decían que el chico ganaba 3000 euros más piso en Badajoz argentinos tenía 2 o 3 argentinos tenía Golo un mítico de jugador de tercera extremeño que era Juan segunda B segunda división bueno unos futbolistas macho que es que tú llegabas allí y decías joder macho es que te sentías pequeño ¿sabes? cuando encima no sea si ese día jugaba de altero de pedocentro ¿de qué jugaba? de portero de portero macho joder tío no te sentías pequeño al lado de ellos la verdad que hubo partidos sobre todo ese año bueno y el segundo año que tú me dices esa clasificación que hace el Badajoz 101 puntos 101 puntos hace el Badajoz imagínate es que llegas a jugar al nuevo vivero y ves cerca de 3.000 personas en la grada ¿sabes? y te tiemblan las piernas hace dos años estabas jugando ahí en el barro en el mundial ¿sabes? y ahora vas y jugabas al nuevo vivero y luego te voy a decir para que no se me olvide para que te la apuntes para cuando venga Chanka le preguntas por Sota y Juan Germán a ver qué te dice el de Sota y Juan Germán que es de ese partido que te digo yo de nuevo vivero ante yo no sé si era entre mil personas por lo menos que te diga la historia de Sota y Juan Germán Chanka pasa por aquí mañana a las 7 de la tarde vale pues yo también estaré pendiente por si acaso y se la preguntamos que Chanka también tiene unas cuantas ¿sabes? con permiso de tu esposa claro sí, sí, sí sin problema bueno eso te iba a decir ya veremos si no desde el hospital me pongo los cascos que sea allí en la sala de espera y la verdad que bueno yo una de las cosas también con las que me quedo de haber jugado tantos años en tercera con el ciudad los campazos a los que he asistido las cosas que he vivido hemos jugado en el campo del Mérida entonces recuerdo en el imperio el imperio romano un año que justo el fin de semana anterior había estado allí la selección española jugando en un amistoso un preparatorio de la selección española y justo ya han puesto el césped nuevo todo nuevo bueno ir a jugar allí impresionante y por ejemplo en el Francisco de la Era en el campo de Extremadura recuerdo estar en los pasillos del vestuario y ver las cámaras de Canal Plus allí puestas de cuando claro de cuando veste en Primera División que retransmitían el partido de Canal Plus que antiguamente solo se veía un partido el de la Primera División pues están allí todavía las cámaras de Canal Plus de cuando de cuando también allí joder pero si es que aquí ha jugado gente de Primera División ¿sabes? o sea que la verdad es que alucinante una de las cosas también con las que bueno son vivencias que he tenido que siempre las recordaré ¿no? pero si es verdad que lo que hablábamos antes que yo veo que el nivel evidentemente no es el de antes pero bueno pero también hay mucha competitividad en la preferente este año y fíjate que bajas a la Primera División a la Segunda División ahora a la Segunda División y lo que cuesta subir también ¿verdad? ahí tenemos a Ciudad peleando y que tiene un buen equipo pero cuesta entrenar los partidos cuesta mucho da igual la categoría que esté y siempre hay igualdad y siempre hay competición siempre bueno sabemos que cuentas con el nivel 3 de entrenador ¿cuándo podremos disfrutar de Diego Conejero como entrenador del fútbol pase del Ciudad de Presencia? pues mira es algo que me gustaría ciertamente te lo digo sinceramente me gustaría y siempre está ahí Álvaro ahí Miguelete también está siempre detrás y tal pero mira es verdad que he tenido siempre bueno algunas circunstancias sobre todo el tema de los estudios porque aunque llevo trabajando muchos años de maestro y profesor siempre he estado interino hasta este último año pasado que ya por fin ya conseguí la plaza de las oposiciones y siempre claro pues no le puedes dedicar tanto tiempo como te gustaría a otras cosas ¿no? y yo soy una persona que cuando hace algo se involucra mucho ¿sabes? no sé si es una virtud un defecto pero me involucro mucho y claro si hago algo no me gusta dejar las cosas a media o hacerla a medias y sé que el día que me he quedado en algo de fútbol base y demás pues me voy a meter de verdad entonces no podía restar tiempo al tema de estudiar ahora con la llegada de nuestro pequeño pues voy a mirar a mi señor a ver qué pasa pero a ver a ver cómo van a ver cómo van las cosas ¿no? para el próximo año pero bueno sí es algo que me gustaría de verdad que sí y algún año estaré porque además me encanta lo que están haciendo ahora otra vez que están volviendo viejas gloria del ciudad y a mí también me gusta estar ahí bueno esa es buena señal bueno todos los entrenadores suelen aportar algo a los futbolistas ¿no? como se suele decir a Diego Conejero ¿quién es el entrenador que aún guarda un cariño especial? bueno tampoco he tenido muchos entrenadores como te he dicho antes entonces también es un poco más sencilla ¿no? y principalmente tengo dos entrenadores que me han influido y siempre me van a influir que son Aictu Olvidor Razaka que he compartido con el cinco temporadas y luego Miguel Rubio Miguel Ete que hemos estado dos años pero bueno tengo muchas amistad con él y compartimos muchos ratos y bueno incluso las prácticas del nivel 3 de entrenador las hice con él en Coria y bueno cada uno en en su visión del fútbol que son muy diferentes pero los dos me gustan y y los dos he tenido bueno pues me he quedado con lo mejor de cada uno creo yo y y bueno Aictor es una persona esta pregunta también me la hicieron bueno no esta pregunta un poco parecido me lo hicieron recuerdo en el nivel 3 cuando hablábamos de entrenadores y demás me decían claro cuál es la diferencia qué diferencias hay entre entre Vida Urrazaga y Miguel Ete bueno pues Aictor sí que es una persona que al menos los años que estuvo con nosotros claro un tipo de fútbol muy diferente al que propone Miguel ¿sabes? más de un perfil vasco de 4-4-2 mítico o sea el mítico de tener siempre arriba un referente de de muy intenso en las segundas jugadas y tal y muchas jugadas de estrategia y bueno el equipo muy replegadito humido tal pero una persona que es una bellísima persona o sea una persona muy muy empática muy cercana yo con Aictor el primer año de Mío de la Ciudad que estuve preparando posiciones en Cáceres yo venía con él dos días a entrenar desde Cáceres en su coche y una persona que le tengo mucho cariño porque es que le podías contar cualquier problema incluso a nivel personal ¿sabes? y bueno pues te escuchaba mucho y trabajaba mucho el aspecto emocional de los jugadores y Miguelete pues bueno pues todo lo contrario en muchos aspectos del fútbol ¿no? un fútbol pues más combinativo más elaborado los entrenamientos pues más metódicos más elaborados ¿sabes? unos entrenamientos claro su forma de jugar requiere de hacer ejercicios mucho más técnicos y tácticos y la verdad es que sí que vi mucha diferencia en cuanto a entrenar los tipos de entrenamientos de Miguel que eran pues más elaborados ¿no? y Miguel pues bueno digamos que un poco más profesional ¿sabes? de la forma de ver el fútbol y bueno luego es verdad que con los años Miguel también luego ha mejorado mucho lo del tema de la cercanía con los jugadores quizá en aquellos momentos no era tan cercano como editor pero me consta que luego sí que lo ha también ha trabajado mucho y bueno es ahora mismo este año no está entrenando pero es uno de los entrenadores top de Extremadura o sea que por algo será ¿no? bueno ¿y cómo sería Diego Juanjero de entrenador ¿qué tipo de fútbol le gusta a Diego Conejero o le gustaría transmitir a un posible equipo que tenga que entrenar en el ciudad en un periodo breve de tiempo? bueno depende también si es fútbol base ¿no? pero bueno al final me quedo siempre he dicho que un entrenador tampoco puede imponer un estilo ¿no? siempre tiene que adaptarse un poco a la situación de los jugadores que tiene el equipo ¿vale? eso sobre todo en categoría senior y en lo que es en preferente la primera división extremeña que hablamos o tercera tienes que tener en cuenta los jugadores que tienes en la plantilla ¿no? por mucho que te guste salir como los jugadores hacia atrás y laterales muy abiertos y demás si no tienes defensas que sean técnicamente buenas para ellos es complicado pero bueno sí que me gusta el fútbol combinativo el fútbol de tener digamos tú la personalidad del partido de tener tú el peso del partido de estar mucho en el otro campo ¿no? a pesar de haber sido luego más defensa sí que me gusta más entrenar esa faceta atacante que muchas veces tendemos a a trabajar más eso que lo defensivo ¿no? pero bueno siempre me gusta también alternar algunas cosas porque con Aitor que jugábamos más por banda y demás hablábamos otro día del tema de los extremos ¿no? que se ha perdido mucho ese perfil de extremo puro delante es verdad que tampoco tenemos los delanteros tanques estos de rematadores de área ¿no? que cada vez son son menos son menos ¿no? pero bueno un poco alternar un poco esos estilos ¿no? no tampoco centrarme en un estilo muy fijo sino que bueno yo sobre todo en el fútbol base una cosa que también me sirvió de aprendizaje mucho cuando he estado en el curso y cuando bueno estuve entrenando a Jaraís durante media temporada en preferente es que al final esto está para disfrutar ¿sabes? para disfrutar y es verdad que hay que tener un compromiso a mí me gusta mucho el compromiso pero también que disfrutar de ello y si no disfruta pues malo entonces bueno transmitir eso a los chavales que tienen que disfrutar pasárselo bien de darse de justo siempre con quien tiene que jugar quien no tiene que jugar pero al final en el fútbol base tienen que jugar todos y todos tienen que ser partícipes y esa es un poco mi visión del fútbol sobre el fútbol base ¿qué opinas entonces? ¿formar o competir? sobre todo en las categorías más bajas desde luego es formar 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 y formar y que se diviertan una vez que va subiendo ya de edades ya entramos en categorías infantiles cadetes juveniles la suerte que tenemos en Plasencia que hay muchos niños muchos niños para jugar y bueno hay una cantidad de club impresionante que ya está demasiado pero bueno ahí a lo mejor pues bueno pues ya como hay tantos niños pues sí que ya en categorías un poquito más grandes pues sí que puedes ir elaborando a lo mejor equipos que sean más competitivos porque al mismo tiempo le va a venir bien a esos jugadores incluso a los jugadores que son menos buenos porque también se van a intentar poner a la altura de esos niños y también van a mejorar compitiendo claro al final también una formación que forma siempre desde una competición pero bueno hay que en las primeras edades luego para mí formar 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 y formar y que disfruten y sobre todo los padres que yo también en un futuro espero que sea así que no que intentamos es un niño un niño Hugo Hugo se va a llamar Hugo se va a llamar bueno no se va a llamar Diego por el gol no no se va a llamar Diego por el gol pues mira jugar con Víctor ha sido muy especial muy especial pero es que yo con Víctor tengo una relación que va más allá de la familia más allá de ser hermano ¿sabes? hemos compartido bueno hasta la habitación hasta que ya no fuimos de casa a Gauno por su lado compartimos compartido dormitorio en casa de mis padres hemos compartido piso en Jaraí perdón en Salamanca estudiando los dos solos hemos jugado en muchos equipos juntos y bueno pues más allá de ser hermanos pues compartimos mucho ¿no? el poder haber convertido esta historia con él de Ciudad de Plasencia ha sido muy bonito sobre todo también para nuestra familia para nuestros padres ¿sabes? porque bueno mi padre tampoco era una persona de irnos mucho a ver jugar al fútbol cuando éramos más pequeños y cuando empezamos en esta carrera de Ciudad como que le entró le entró el gusanillo del fútbol él es muy futbolero pero no era mucho de ir al campo a vernos y tal no sé por qué es algo que bueno no era mucho y mi padre bueno 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 se imploró muchísimo nos acompañaba a todos los partidos fuera de casa viajásemos donde viajásemos en autobús o sea se venía con nosotros siempre creo mucha amistad con otros padres y llegar a casa mi padre siempre no había otro tema de conversación no había en la mesa que no sea Ciudad de Plasencia comentando los entrenamientos cada partido el día que se perdía era luego un velatorio en casa cuando íbamos a comer a casa hablando del partido para allá esto tal y bueno pues es que era Ciudad de Plasencia por todos los poros ¿sabes? y en todos los momentos del día era incluso es que mi padre actuaba un poco también de vigilante de seguridad porque el sábado instintivas por la tarde de alguna vuelta eh cuidado que mañana hay partido es que estaba asesinado ¿sabes? y bueno compartir todo eso en familia incluso nos unió mucho más como familia ¿sabes? o sea ha sido algo pues muy bonito quizás los resultados tan positivos que se han tenido en esas generaciones en Ciudad de Plasencia vengan dados primero porque los entrenadores tanto como Miguel Rubio como como Vaitor o en su día David Salvo sacaran de muchos jugadores lo mejor de ellos mismos que las familias todas estuviesen unidas dentro del campo hubiese un grupo con mucha unión toda esa fuerza quizás la que dio estos resultados sí a ver yo otro día yo los inicios del Ciudad inicios sí que conocía bastante pero el otro día la entrevista de Panamá que fue buenísima la verdad que me encantó y claro pues ahora entiendo muchas cosas de lo que yo viví porque estaba sembrado de antes claro y al final cuando algo sale de la amistad y de compañerismo pues tiene que salir bien tiene que salir bien y yo cuando fui al Ciudad pues yo vi que aquello era una amistad ¿sabes? era gente que jugaba muy bien al fútbol pero que era amistad ¿sabes? a mí rápidamente a mí rápidamente me abrieron las puertas de Plasencia en cualquier casa nosotros nos quedábamos aquí después de chuletadas y tal después de los viernes y es que me sobraban casas para dormir aquí en Plasencia y me abrieron las puertas de cualquier casa mis padres también por lo que te decía antes venían a todos los partidos y tenían muy buena relación con muchos padres hubo mucha unión de padres ¿sabes? y eso al final pues hace que que haya pues eso mucho compañerismo y en Ciudad de Plasencia siempre ha sido eso de todas formas también el fútbol de antes era un poco más así ¿sabes? ¿qué jugador con el que has jugado por su calidad técnica tú te preguntas ¿cómo este tío no ha llegado un poquito más allá? más lejos porque si me ha sobrado pues mira sobre todo los que te he dicho antes muchos han sido muy buenos ¿no? técnicamente también no mencionabas Chencho Chencho también un chaval que técnicamente está ahora en el Coria buenísimo pero hombre sobre todo dos que son Fran Díaz y Sergio Gómez porque bueno Johnny sí que ha llegado a jugar en equipos de segunda B ¿no? en Logroñé estuvo en Mallorca y tal también muchas veces me he preguntado cómo Johnny no ha llegado a jugar incluso más porque no sé si a lo mejor se fue muy joven de dejar ahí a jugar fuera y tal y es verdad que luego ha tenido una madurez deportiva siendo más mayor Johnny ha tenido su mejor momento ya siendo bueno pues ya ha pasado los 30 años entonces ya irte fuera ya es complicado ¿no? pero yo siempre diré que si yo por ejemplo hubiera tenido la calidad que tiene Sergio porque yo no sé si es porque él no ha querido irse afuera de casa o bueno entiendo situaciones personales y familiares pero ese tío tiene que haber jugado en segunda división por lo menos y Fran Díaz igual Fran Díaz y Sergio Gómez tienen que haber jugado mínimo mínimo en segunda división bueno ¿y cómo se produce tu decisión de dejar en Ciudad de Plasencia? ¿cómo dejas de jugar fútbol en Ciudad de Plasencia? bueno pues yo tuve una lesión una lesión fuerte de rodilla la temporada 2011-2012 acabé la temporada súper bien fue un año muy bueno deportivo de todo fue el primer año de mi iglete y la verdad es que hicimos un fútbol muy bueno y acabamos fenomenal físicamente acabamos súper bien y las cosas que pasan que acabamos la liga y el siguiente fin de semana en la feria de Plasencia el torneo de feria no sé qué pues todos todos que nos encontrábamos también venga vamos a apuntarnos al torneo de fútbol sala tal y me hice daño en la rodilla en el fútbol sala pero bueno no fue una lesión ahí no me rompí el cruzado ni nada me hice un poquito de daño en el ligamento una fisura que me dijeron me dijeron que no era para operar que eso se fortalecía estuve todo el verano que ahí mi padre todas las tardes me llevaba a Coria a la clínica esta de alto rendimiento todas las tardes de verano macho allí tres, cuatro, cinco y seis horas y pim pam y pim pam intentando fortalecer fortalecer y al final me recuperé de la lesión y empecé la temporada bien fue cinco o seis partidos y luego ya hubo un momento que en aquel año no sé por qué volvimos a entrenar otra vez en el municipal los rollos estos que había de los campos otra vez empezamos a entrenar en el municipal y en un entrenamiento una zancada se me fue y ahí así que me partí el cruzado me partí los meniscos me partí todo lo macho y claro pues además esto fue como en septiembre octubre no recuerdo bien y tardaron en operarme un mes y medio por lo menos ahí también siempre le agradeceré a Álvaro y a y para mi universidad que estuvo metiendo presión para que para que me operaran cuanto antes porque había un problema ahí con la mutualidad de futbolistas y no y no sé por qué pero la operación se trasó mucho y ellos estuvieron ahí al pie del cañón ayudando para que para hacer presión y nada la operación al principio fue bien luego tuve mis problemas no llegué ese año a jugar porque ya me operaron en noviembre estuve toda temporada en blanco empecé a entrenar ya al final de temporada pero no llegué a jugar y nada yo mi ilusión era ese verano fortalecer otra vez yo decía venga aquí empieza mi pretemporada y la siguiente es la mía pero nada aparecieron ahí unos problemillas unas adherencias y tal y yo en agosto otra operación así que nada luego es verdad que ese año hubo bueno se manteló un poco el equipo el año este que te decía que estuve yo el año en blanco era un equipo pues es que ese año teníamos un equipo muy bueno un equipo con jugadores muy buenos que bueno como sabéis pues cobrábamos nuestro dinerillo por jugar y tal y al final hubo problemas económicos y obviamente entero Miguel se fue y muchos jugadores se fueron con él y muchos jugadores se fueron a otros equipos y el equipo se quedó se quedó pelado la verdad recuerdo se quedó Santi y pocos más entonces el equipo se quedó prácticamente desmantelado y por eso ya ya no era lo mismo como que se perdió un poco esa magia y ese fue el motivo por el que dejé bueno y de qué equipo de futbol eres profesionalmente pues yo soy del Real Madrid tengo un hermano mayor de Barcelona y mi padre es de Barcelona pero macho no me expliques no me preguntes por qué ¿sabes? porque es curioso también que si tu padre y tu hermano mayor siendo del Barcelona que no me tiran más presión para que yo fuese de Barcelona y ahora se lo agradezco claro y soy del Madrid pero por los cuatro costados ¿y para ti qué entrenador destacaría? ¿cuál es el que más te gusta a nivel profesional? a nivel profesional tampoco tengo uno que diga porque bueno yo siempre dije que Guardiola tal pero luego me he dado cuenta que Guardiola realmente tampoco era tan buen entrenador porque ha ido luego a otros club y ha tenido muchas posibilidades de fichajes y luego no ha conseguido los objetivos para los que le ficharon entonces luego creo que todos nos hemos dado cuenta de que de que mucha culpa la tuvieron esos futbolistas que él tuvo no es tan buen entrenador como yo pensaba que era Zidane pues Zidane lo ha conseguido como entrenador es impresionante pero tampoco veo creo que sea un entrenador creo que es un buen motivador y un buen no pero no creo que sea tácticamente un entrenador bueno ahora mismo si tuviera que elegir alguno elegiría Klopp del Liverpool que es el que veo que es el más top de todos y algún entrenador que destacarías a nivel extremeño o de la segunda bueno a nivel extremeño lo más cercano que tenemos que a mí lo que como te he dicho antes Miguelete me parece además que he compartido con él te digo en el Coria luego ya un poquito más profesional la etapa esta de las prácticas del nivel 3 de entrenador y he visto sus métodos y demás me parece un entrenador muy bueno me gusta mucho Juan García del Don Benito es muy del perfil otro día más también me parece un entrenador muy del perfil de Miguel así bueno pues que lleva un fútbol renovado y aparte que es un tipo una buena persona también ¿sabes? y bueno me quedaría con esos dos con Miguel y con Juan García bueno cuéntanos alguna anécdota que guardes con cariño de estas que me decías al principio de la entrevista que tenías preparada bueno te he contado ya varias la verdad pero sí algunas tengo más mira me acuerdo de de un partido en Mérida que por cierto una vez fuimos a Mérida y nos cayó una nevada que fue una vez que nevó en Extremadura bueno en toda España pero en Extremadura que nevó muchísimo muchísimo y estábamos dando la charla para salir a jugar y de repente nos interrumpen y nos dicen que no hay que suspender el partido salimos estaba todo el campo nevado el romano pero bueno luego fuimos a jugar una vez y y era un campo muy difícil la verdad siempre un equipazo en Mérida un equipo muy complicado yo creo que no no he llegado a ganar en ese campo íbamos ganando 0-1 y faltaba muy poquito ya muy muy poquito no sé si eran 10 minutos así y estábamos aguantando un partidazo estábamos todos con la tensión de que por fin ganábamos allí y demás y el delantero del Mérida era Copito un jugador que ha jugado en segunda división y nada pues filtra un balón por encima de la defensa desde medio campo y yo lo vi claro yo vi que se acaban fuera de ropa pues sabéis yo digo y una cosa que si hay algunos alumnos míos o jugadores de la cantera nunca levantéis la mano un defensa nunca puede levantar la mano y quedarse parado eso no se puede hacer pero no sé por qué a mí me dio por hacerlo ese día digo tú verás aquí en Mérida me van a pitar un fuera de juego ¿estabas de central? no estaba de central estaba de central y yo lo vi claro que estaba fuera de juego di un paso al frente y levanté la mano digo ya está le dejo fuera de juego sí cuando miro para atrás y ya había marcado el gol cuando quise mirar para atrás y ya había metido el gol así que y luego me tuvieron un canción de hora hostia porque porque esa época había una canción de macaco que se llamaba con la mano levanta no necesitas sonar a ti la canción esa de con la mano levanta la ponían cada vez que ha llevado de por ahí a todas las copas la ponían pues cada vez que la ponían entonces vacilándome con la mano levanta y se ponían entonces así a vacilarme de aquella jugada luego tuve una una anécdota que te pongo fue más desagradable la verdad pero bueno fue uno de los los peores también momentos de ciudad que yo he vivido que en el en el campo del Don Benito el Vicente San ahí tuve un momento muy malo en mi último año porque hubo un jugador del Don Benito que en un lance conmigo se se nos agota este directo vale ahora pasamos a otro vale perfecto venga vamos a por él lo he hecho lo he hecho un poco más un poco más un poco más un poco más que no lo he hecho ¡Gracias! Estamos de vuelta, ¿no? Muy bien Venga, me estabas comentando la anécdota Sí, esa no fue muy bonita, pero bueno Pues nada, era una jugada en un lance La verdad es que tuvo mala suerte En un contrario Y bueno, se partió Tibi Perón, eh, macho Tuvo un problema del tío, guau Y bueno, tuvo que entrar en la ambulancia Se llevaron al chaval Y era un chico argentino Claro, a mí Me dejó destrozado Porque el chaval vivía en España Un niño de Argentina Igual, le decía antes Y solo se dedicaba a jugar al fútbol en dos manitos, ¿sabes? Y bueno La verdad es que fue muy Con medio de mucha pena Y luego además, cierta parte de la afición Pues tampoco se portó muy bien en ese momento conmigo, ¿sabes? Empezaron a increpar un poco, mi familia estaba allí Y fue un poco duro Al final, Miguel me tuvo que cambiar Y fíjate que al día siguiente Me sentí tan mal Tal por la situación Que bueno, fue un lance, la verdad Que fue algo nada violento ni nada Que me acerqué Me fui a dejar dos minutos con mi padre al hospital a verle Y bueno Pues el chaval estuvo muy agradecido Le llevé una cesta de productos típicos extremeños Para que se recuperara bien Y la verdad es que bueno Son momentos que recuerda Tuve también otra historia Que aquí al final hemos hecho de todo José Romero, ya verás Esto fue en el campo de Villarobense El Romero Y Chanka Que es que Chanka también es otro personaje Que ya le verás el próximo día Pues nada Mañana, mañana le veré Yo estaba muy igualado Y Chanka pues a ver La gente que le conoce Que es muy intenso ¿No? En todo Pues Chanka Antes del descanso En una jugada Se abre la barbilla Pero se abre la barbilla Que te digo De darle como Para 5 o 6 puntos Aquí la barbilla Y justo iba a ser el descanso Sale al banquillo Allí lo cubran y tal Pero claro Eso no dejaba de sangrar Porque estaba abierta la barbilla Eso requería puntos Como iba a ser ya el descanso Pues nada Nos hace el cambio actor Y nos vamos al descanso Y llegamos al descanso Y Juanjo El fisio Que creo que también Algún día va a venir por aquí ¿No? Si no Me confirmería Claro Pues tenía una grapa Una máquina de grapar En el botiquín De estas Que la tenía No sé cuántos años Con el plástico En el precinto Que siempre proveábamos De a ver cuándo narices Iba a usar eso ¿Sabes? Y mi Chanka dice Que Juanjo Pónme una grapa ¿Cómo? Chanka ¿Pero cómo te vamos a poner una grapa? Que sí, que sí, que sí Que tú me pones unas grapas aquí Y yo sigo jugando Pues nada Allí tuve que ayudar a Juanjo Yo agarrando ahí la barbilla A Chanka Uniendo ahí los pliegos De la grieta Y Juanjo ahí Clas, clas, clas Le clavó 4 o 5 grapas Macho Pero quedaron perfectas Y nada O sea Se fue con 4 o 5 grapas En la barbilla Y siguió jugando el partido Así que también Hemos tenido que actuar Un poco ahí De ayudante Ayudante De fisio Madre mía Mañana le pediré a Chanka Que nos muestre la barbilla ¿Seguro? Damos Seguro Porque luego recuerdo Que fue al hospital Y dijeron Que eso estaba súper bien Y dijeron Eso está perfecto No hace falta que lo toque nadie Eso va a sanar perfectamente Seguro que tiene una rasguita ahí Pero lo tiene bien curado ¿Sabes? Nada Luego hemos tenido partidos Muy buenos La verdad Ciudad Hemos ganado Aquí pues muy buenos Hemos ganado Por ejemplo Al Villarobense El Villano Una temporada Que ascendió sobradísimo Que ya estaba Prácticamente invisto En toda la temporada Y le ganamos 0-2 Allí En su campo En el Romero ¿Sabes? Y luego aquí también En los últimos años de tercera Al Super Arroyo Que subió sobradísimo Primero Venía de dar Una vuelta entera invisto No sé cuántos partidos Ganados Y la mojamos aquí también ¿Sabes? Aquí en la Vinosilla O sea que Hemos tenido Partidos muy muy guapos Y en Jerez Aquella que te iba a decir Fue buena Fue buena Porque ese año Ese año fue muy complicado El primer año de tercera Fue muy complicado Primero porque empezamos Con muchas Muchas dificultades En cuanto a campos Ese año era cuando Iba a empezar la Vinosilla Pero luego se trasó un poco El tema del campo Empezamos jugando En el municipal Para compartir Era muy complicado Compartir campo Con la UPP Empezamos entrenando Muchos días En el campo este De los Pitufos O sea De la coronación Fútbol 7 Entrando un equipo De fútbol 11 O sea La verdad es que La temporada no fue buena Y luego claro Los equipazos que había Ese año El Cacereño El Cerro Villanovense Don Benito Bajo Un equipazo Impresionante Entonces Nos salvamos en la última jornada Y jugábamos nada más Y nada menos Que en el campo Del Jerez De los Caballeros Y ese día Pues bueno El Jerez ya había quedado Séptimo así Tiene un equipazo Eran muy buenos jugadores No se jugaban nada Pero eran muy buenos jugadores Muchos mejores que nosotros Tenían mucho mejor equipo Que nosotros Y nosotros sacábamos Dos puntos Fíjate ese año Que baja La UPP Y el Zafra Bajan Mira el nivel que había La UPP Y el Dieter Zafra Pues le sacábamos Dos puntos Al Dieter Y teníamos que Que bien ganar O mantener El mismo resultado Que hicieran ellos Pero si nosotros Empatábamos Y ellos ganaban Nos superaban Por la verdad Nos empataban Y nos superaban O sea Lo teníamos complicado Antes lo cambió Porque bueno Pues sabía Que también Era un campo muy amplio Y sabía Que íbamos a tener Que estaba muy agazapado Y sacar mucho En el largo Y dijo Mira vamos a poner A Diego ahí arriba Que se pelee Y alguna que caiga Que la enchufe Víctor Yo qué sé Ahí a pelearse Y el partido Encima Bueno Empezamos perdiendo Complicadísimo Le hicieron un penalti Y marcó Gol Con Fran Díaz De penalti Pero claro El Liter Iba ganando Y bajábamos A preferente Otra vez Y los últimos minutos Marcó El bajo Estaba jugando Con la Unión Polideportiva Badajoz Bueno Pero era otro equipo De Badajoz Que había Era la Unión Badajoz O algo así Unión Deportiva Y Club Deportivo Había Club Deportivo Y Club Deportiva No Pues era el otro Y Club Deportiva Que tampoco se jugaba nada Sabes Que bueno Y siempre Se lo agradecemos Luego vino El jugador Que marcó el gol Se llamaba Álvaro Y marcó Y quedaron dos dos Y entonces al final Pues nos mantuvimos Y bajó el Zafra Y siempre que venía Luego ese jugador Que luego a jugar En varios equipos Y además siempre dábamos las gracias Siempre aquí bromeando Con el joder macho Vaya tela Dío Que nos salvaste De una buena Tal Y fue buena Luego también otra Por ejemplo Que me decía Antes de gol Y no me acordaba De esa Marqué un gol Contra el Sporting Villanueva Que era de Villanueva El Fresno Un pueblucho Pueblucho Pero claro Villanueva O Villanueva El Fresno Villanueva El Sporting Creo que era El Sporting Villanueva Va a perder El Fresno Por aquí no Esto es de Badajoz Muy cerca de Badajoz Digo Polucho Me refiero En cuanto al tamaño Un pueblo muy pequeño Hicieron un proyecto Que subieron a segunda B No sé si tú recordás Ese equipo estuvo En segunda división B Y un equipazo Todos de jugadores De sueldos Super altos Venían de Badajoz En autobús A entrenar Porque la mayoría Vivían en Badajoz Y venían diariamente A entrenar A este pueblo Que era un pueblo Pues no sé No llegaba a los mil habitantes Y estuvo en segunda B Pues ese partido fuimos Y otra vez Me tocó jugar delantero Con mi hermano Y marcamos gol Los dos ¿Sabes? Marcamos gol Empezamos ganando Y luego nos metieron seis Pero bueno Empezamos ganando Empezamos ganando el partido Marqué yo el gol La pase suyo Y ese año Pues no sé Si a lo mejor Iban cinco o seis jornadas Y solo llevamos marcado gol Víctor Chechu El chico de Torremenga Que te decía antes Y yo Como los tres éramos veratos ¿No? Pues recuerdo que nos hicieron Un reportaje Estadio Placentino Bueno Los viejos Estadio Norte Que en aquel momento La verdad Que eran unos campeones Porque Joder Eran las pocas maneras Que teníamos De seguir a los equipos Y se portaban muy bien Y hacían un trabajo Una labor buenísima Y nos hicieron un reportaje A los tres Porque el gol Placentino Era verato Porque iban No sé cuántas jornadas iban Y Víctor Había marcado ya Sus tres golitos o cuatro Y yo había marcado Un par de ellos Chechu otro par de ellos Entonces los goles Eran solo veratos Y nos hicieron un reportaje Muy guapo En la revista Hombre ¿Qué opinas tú Sobre la gestión actual De Álvaro Melino Y su junta directiva? Pues mira Álvaro Si Algo Le caracteriza Y aquí Lo quiero Lo quiero dejar reflejado Que es un tío de palabras Eso Quiero que quede siempre En constancia de ello Sobre todo Para los nuevos Para los chavales Que están actualmente Para sus padres Sus familiares Y todo el mundo Porque lo ha demostrado Que es un tío de palabras Antes me preguntabas Cuando el tema De cuando dejamos de jugar Y tal Que el equipo Bueno Pues Se desmanteló Realmente Se desmanteló Había jugadores muy buenos Que cobraban cierto dinero Y ese año Hubo problemas económicos Y al final Hubo jugadores Que dejaron De recibir Unas mensualidades ¿No? Y claro Si de algo Siempre Se caracterizó El ciudad Y yo siempre Como capitán En aquella época Siempre daba la cara Por ello Es que el ciudad Quizá no pagaba tanto Como otros club De aquella época Y más cercanos A nosotros ¿No? Pero lo que decía Lo pagaba Lo que prometía Fuese más o menos Pero cumplía siempre Y ese año Fue la primera vez Que no pudo ser No pudo ser Pues porque Hubo problemas económicos Ya sí que estaba La situación del fútbol Más complicada Y se dejaron a deber Varias mensualidades A los futbolistas Y Álvaro siempre dijo Que no se preocupase En que lo iban a recibir Claro Pero lo típico Esto del fútbol De tercera división Y demás Cuando te dejan a deber Algo macho Lo típico es No recibirlo ya O sea Esto ya Prospera ya Y ahí se queda ¿Sabes? Eso ya Pues te puedo decir Que han pasado No sé Si han pasado 6-7 años Y lo ha pagado Lo ha pagado Mensualidades Dinero Que ya los jugadores Ya no contaban con ellos Que ya Bueno Eso ya ha quedado en el olvido Hace ya 7 años Pues Álvaro Ha cumplido su promesa Y ha quedado Bueno Pues cualquier Deuda Que viese por ahí A los jugadores De aquella época Se lo ha pagado Y la verdad Es que eso es algo Que muy poca gente Lo hace De hecho Yo te lo tengo que Arroborar Porque Ahí tengo una anécdota Yo En la cual Yo Conozco muy bien A Borrallo Y a Borrallo Pues se le hizo Un pequeño menazo Cuando dejó de jugar Y Formó parte Del staff técnico De la UB Y yo recuerdo Que le hizo Un pequeño nombramiento A través de nuestras Redes sociales Y Hablando con él Me lo dijo Álvaro me ha llamado Y me ha pagado Un dinero Que yo no esperaba Pero Creo que 5 o 6 años Después De que él ya había abandonado El fútbol Claro Es que Borrallo Estaba en ese equipo Que te digo yo En el último año De tercera Con Miguelete Y tal Que se desmantó El equipo Borrallo era Que además Estuvo un año solo Pero Un tío espectacular También Y siempre lo hubo Mucho con nosotros Y Un placer Había compartido con él Ese día Ese año Y claro Pues imagínate Después de Hablamos de que Esto fue 2013 Y creo que ha sido El año pasado Cuando se ha Liquidado Ese dinero O sea Hablamos de 6 años 7 años El año pasado O el anterior O el anterior Y quizás 6 años O 6 años Tú ya no cuentas Con ese dinero Ya es algo Que se ha quedado Ya en el olvido Es que ningún club Hace eso José Manuel Pues bueno Pues El feo de presencia Y Álvaro Personalmente Lo hace Entonces eso Es digno de elogio Y de Bueno Y si me lo permite Pues dejarlo aquí reflejado Para que la gente lo sepa Y nada Pues la gestión Me parece Que lo hace Pues lo mejor que puede Y creo que Lo hace muy bien Me encanta Que haya Rescatado A gente Que siente El ciudad de verdad Para el tema Del fútbol base Es algo que Creo que es fundamental Trabajar mucho El fútbol base Porque es lo que Va a dar frutos En un futuro Es una pena Que a lo mejor El equipo senior No esté a lo mejor En la primera Que ojalá Si este año No sé si al final Como está Porque salió otro día Publicado No es si al final No jugará Los play-offs Estamos a la espera De la decisión De la federación No se sabe si Que no tiene que jugar Un play-off O no sabemos todavía Bueno pues si no juega Pues mira Ojalá Porque creo que sí Que es bueno Que el ciudad Ese equipo Lo tuviese En primera edición Pero si no Tampoco pasa nada Porque lo que hay que hacer Es trabajar la cantera Muchísimo Siempre con gente Titulada Y con gente Que tenga Que tenga conocimiento ¿Sabes? Que transmita emoción Y sentimiento De ciudad La esencia A los jugadores A los chavales Y creo que eso Es lo que se está proponiendo Desde el ciudad Actualmente Y es un asiento total Y seguramente Dentro de De X años Tendremos A una Una camada De futbolistas Y bueno A volver a tener Ese equipo del ciudad Ahí en lo más alto ¿Sabes? Que a mí muchas veces Yo ahora de profesor Muchas veces Algunos alumnos Me preguntan ¿No? Pues yo Estoy aquí trabajando En el Sierra Santa Bárbara Estuve año pasado En el Pérez Comendador Y bueno Yo juego Año pasado Con los chavales En el recreo Hicimos una liga Y yo me pongo A jugar con los chavales Y este año He creado Un equipito De chavales Que vamos a entrar A San Miguel Dos tardes Y tal Y yo juego con ellos Y ellos me ven Y me preguntan ¿Tú has jugado al fútbol? Y yo digo Sí, yo he jugado A la ciudad Ah, pues yo soy de la UPE Y tal Sacan como pecho De la UPE Y claro Me saca ahí un poco la vena Y le digo Pues que sepas Oye Que la UPE no siempre ha sido tan buena Que en la ciudad Ha habido épocas Que ha estado Por encima de la UPP Y es verdad Es verdad Es que En mis años en ciudad En tercera Siempre hemos estado Por encima de la UPE En los cinco años Que yo he jugado en tercera En los cinco años Hemos estado siempre Por encima de la UPE Es más Bueno, hubo un año En que ellos bajaron A preferente Que fue el primer año De tercera nuestro Y todos los demás Hemos estado Siempre por encima Y casi siempre Les hemos Tenemos en esos años Un balance de victorias Muy bueno Me acuerdo De un partido Increíble En la Vinosilla Que ganamos 5-2 O 5-3 Bajo la lluvia Impresionante Bueno, fue Fantástico Y siempre hemos Caído por encima En esos años O sea, que ha habido épocas Que el ciudad Era un referente Y la ciudad Que era un equipo Importante Y me sale ahí Un poco la venilla esa Cuando los chavales Bueno, hay que estar bien Que la UPE Ya sabemos Que es un equipo histórico Y el equipo de la ciudad Hay que ser Realistas Porque es un equipo Muy histórico Y muy significativo De la ciudad Pero el ciudad También es un equipo Importante Y es un club Muy serio Y muy importante En esta ciudad Así que Y la directiva Y todos vosotros Pues es muy importante Y tú personalmente Creo que haces una labor Con las redes sociales Impresionante Y que hoy en día Es algo fundamental Bueno, decías que El ciudad También es histórico Tiene gente como tú Que marcó un gol En el ascenso Claro, hombre La historia Todo es historia Ya la estamos marcando Entre todos Y bueno Vosotros Puedes insistir Las primeras piedras Pues sí Ojalá Yo creo que Lo que estáis haciendo ahora Pues ya te digo Va a tener sus frutos Y estáis trabajando En el fútbol base Que es lo que hay que trabajar Y seguramente Dentro de año Pues bueno El equipo juvenil Que es una gran noticia Que esté en la categoría nacional Y que el año que viene Haga un Y ahí están los fútbol Bueno, yo ya habría acabado Te voy a poner unas preguntas Que me han llegado Vía redes sociales Muy bien Me han llegado Los de Chema Bermejo Actual entrenador del San Miguel Y que compartió Estuario contigo La primera ¿Te ves perfectamente Reflejado en cada una De las fotos oficiales De la plantilla En cada temporada? Me lo he reflejado Joder, qué cabrón Pues macho Es que hubo Hubo dos o tres años Que el día de la foto Diego no apareció Hubo un año Recuerdo perfectamente En preferente Mira Yo luego Siempre he sido una persona Que el fútbol Lo he vivido Con mucha intensidad Y bueno Siendo de un pueblo En aquella época En preferente Sobre todo en tercera Pues no Se salía mucho Y tal Y todo esto Y yo Luego soy un tipo Que sale Y me encanta Salir con los amigos Y demás Pero yo me he perdido Mira esto se lo digo A los chavales Que me pueden estar viendo Que yo me he perdido Muchas celebraciones Muchos cumpleaños Muchas fiestas Con mis amigos Pero es algo Que luego el fútbol Me lo ha ratificado Y es algo Que no me dolía Quedarme en casa Por tener que jugar Al día siguiente O sea Es algo Que luego A lo mejor En ese momento Me fastidiaba un poquito Pero luego Me lo pasaba Al día siguiente Cuando me ponían las botas Ya se me olvidaba Que el día anterior Mis amigos Estaban por ahí De cachondeo Y recuerdo un año Que Una vez Que estaba sancionado Con cinco amarillas Pues qué casualidad Que siempre jugábamos El domingo por la mañana Y había que estar concentrado Pues allí en el campo A las diez y media Así jugábamos a las doce Y tal Pues qué casualidad Que el día Que Diego está sancionado Ponen la foto oficial A las diez de la mañana Digo Joder macho Para un día Que puedo salir Y disfrutar No yo dije Que sí Que iba Ya está Que iba Que iba Pero no fui No fui No fui Luego ya llegué Al partido Pero claro A las diez de la mañana Allí no estuve Luego ya tuvieron que ponerme Con un photoshop Ahí en la Se puso alguien más Y pusieron mi cara Y ya está Pero bueno Bueno Nos pregunta también Chema Bermejo Que de todas las posiciones En las que has jugado ¿Crees que tu mejor papel Has sido haciendo de portero? Pues no lo hice mal Las tatuas se me dan muy bien La foto quedó Quedó buenísima Quedó buenísima Yo ese día La verdad es que Es que me descojono Cada vez que lo recuerdo Cuando Cuando iba a tirar la falta Es que Es que ese tío Si no se la de falta Es que la ha metido en su vida El chico de este ¿Sabes? Yo digo Este Claro Es un equipo Que tiene a futbolistas De categoría Digo Este Me la va a tirar a mi palo Para el joyo de ansia Nada más que por meter gol ¿Sabes? Uno más para su cuenta Goleadora ¿No? Entonces yo me quedé en mi palo Digo Yo me quedo aquí Si me viene aquí a mi palo Por lo menos puedo hacer algo Pero como Intente volverme para allá Y luego me la tira el palo No llego ni de calla ¿Sabes? Así que hice la estatua Y ahí se quedó Y ahí se quedó En la cruceta Fue buena Fue buena esa Bueno Nos llega también Una persona por Facebook Roberto Carlos Blanco Barrera Ahí va la mía Creo que Diego lo recordará Porque después nos llevamos Una pequeña bronca ¿Chugos o tugas? Ostras tío Pues eso fue un Un fin de semana De tantos que nos quedábamos En Plasencia Como te he dicho Al final Una familia Se hace Socialmente Ya está O sea Al igual te digo Hacíamos muchas chuletadas Salíamos mucho Salíamos Pero salíamos Jueves O viernes ¿No? En aquella época Los jueves En Plasencia Se movía bastante Y nos quedábamos Bastante por aquí Y recuerdo Que nos tiramos Un partido muy importante El domingo Y salimos el viernes Hicimos una chuletada El viernes Y la cosa Se nos fue un poco De las manos Se nos fue las manos Que acabamos Una churrería Y luego Mandando ya Un mensaje Al mister Mister ¿Tú qué quieres? ¿Chugo o poca? ¿Sabes? A ver Sí, ahora ¿Te oyes bien? Ahora ya José Manuel Sí Te decía eso Nos cayó bronca Porque Dime ¿Quién era el mister Por aquel entonces? Era Hitor Y este chico Robert Que la gente no lo conocerá Por Robert Es blanco Un central Que era de Puerto de Béjar Que también estuvo en el ascenso Estuvo los dos años Que yo estuve en preferente Que tú le veías Y bueno Perfil de futbolista Tampoco te daba Pero era un pedazo De central Impresionante Fuerte Aguerrido Saltaba el tío Era un central De los de antes ¿Sabes? De los que Se dejaba ahí La piel En el campo Y ya te digo Que llamamos al mister Y todo ¿Qué quiere Mister Chugo? Y nos cayó una Luego el domingo Porque claro Seguimos el viernes Pero son de esas Que te duran Hasta el domingo Pero bueno Creo que luego ganamos Y luego no hubo ningún problema O sea que bueno Bueno Pues esas son las preguntas Que nos han llegado hasta ahora ¿Vale? Ahora ya esperamos un poquito A que nos vayan haciendo Las preguntas Que la gente que nos está viendo Quiere hacerte ¿Vale? Muy bien Hay una pregunta Que se me ha ocurrido ahora mismo No sé si estás al corriente Que este año hemos realizado Un álbum de cromos De todos los niños De la ciudad Sí De todos los que estamos formando Este año De la Universidad Presente Al principio Para realizarlo Hicimos un concurso histórico Y propusimos unas votaciones Vía Vía A redes sociales Sí, sí, sí En tu caso No te votaron Para ninguna posición ¿Crees que es porque La gente no tenía clara En qué posición jugabas tú? Siento tener que decirte esto Manuel Pero creo Creo Que estoy en el once Creo Ah, pues Mira, a ver Mira Si tienes Puedes dar alguna mano A ver Sí, sí Lo tengo aquí Bueno, también Hubo ahí Bueno, no lo sé Ahora te lo confirmo Pero creo que estaba Solo tu hermano Pues creo que estoy ahí En la posición central Creo, no sé Pero bueno Ya lo puedes Corroborar El álbum El álbum Me pareció Una idea estupenda Tengo que decirte Que yo En un año En tercera Lo propuse Incluso Estuve ahí Intentando hacer unos cromos Y tal De forma un poco personal Pero es verdad que Bueno No es tampoco Las cosas que hay ahora Las facilidades que hay ahora Y luego La historia no salió No salió adelante Pero bueno Es cojonuda la propuesta Y de hecho A mis alumnos Que algunos juegan en Ciudad Como por ejemplo A Héctor Trujillo ¿No? El portero O Pablo Le dije Digo ¿Tenéis el álbum? Traedlo un día Y tal Y claro En el álbum Están algunas fotos En las que salgo yo Y de hecho Estoy en el once inicial Por eso te digo Que Porque sale la del ascenso De Claro De tu Bueno Pero en esa foto No estoy porque Estoy en el banquillo Pero bueno Estoy ahí en el once Y Y se lo Y se lo enseñan A los chavales Y tal Ah pues tú ¿Cuándo estás en el once? Y tal Y me decía A Héctor Recuerdo que me dijo A Héctor Trujillo Y dice Algún día estaré yo Ahí de portero Tengo que ir Debe ser un buen Un buen evento ¿Sí? Claro Sí, sí Mira Llega una pregunta Con una resaca De pánico José Manuel ¿Sabes? Al hacer una entrevista A la tele Después de De la celebración Del ascenso Ahí Hombre Pero bueno Estuvo bien ¿No? Todo lo que sea Pues con una Para que José Manuel Te veo un poquito mal Tengo una A ti no te veo nada ahora Ahora, un poco entrecortado Vale, por aquí ya voy Consiguiendo datos Sí, tengo aquí la foto Vi a Estadio Placentino por aquel entonces ¿No saliste de titular en aquel titular? ¿No saliste luego ya a la segunda parte? No Sí, salí luego a la segunda parte A ver, aquí A mí se me ve cariño ahora Yo no veo nada a él Pero te pones de central ¿Estás de acuerdo con eso? Claro, porque sí, sí, sí Tengo que reconocer que mi mejor rendimiento fue ahí A ver, en los años de pre-frente La verdad es que evolucioné muchísimo Es una de las cosas que se lo hemos recordado Porque como te he dicho En las inferiores tampoco jugué mucho al fútbol Y tampoco había tenido entrenadores como ahora Que hay un fútbol base que te forman muchísimo con buenos entrenadores Yo no tuve eso tampoco Y en aquella época hubiera sido muy bueno Pero empecé a jugar ya al fútbol siendo juvenil prácticamente Y no tenía tampoco una formación Cuando yo llegué a jugar al Cedá Tácticamente era cero, era nulo O sea, perdía la posición muchísimo Bueno, yo recuerdo que Que Aitor conmigo se cebaba a corregirme En los entrenamientos, en los partidos Porque él veía Que podía dar mucho rendimiento Pero que tácticamente era nulo Entonces Estaba todo el día encima de mí Encima de mí Encima de mí Luego al final de temporada Siempre le hacían un cuestionario A los jugadores y tal Y preguntaban que ¿Qué jugador es el que más había evolucionado? Y todos me dijeron que fui yo Porque de ser tácticamente cero A luego, bueno Hice una temporada En preferente las dos muy buena Y aunque ahí rendí muy bien Pero yo creo que luego, hombre En tercera división Jugar de central Y contra equipos tan importantes Y competir y hacerlo bien Como creo que lo dice Bueno, pues yo creo que Hay que reconocer Que es la posición En la que luego Me he sentido más cómodo Seguramente Si yo hubiese tenido Una formación de fútbol base Como la que hay ahora En la escuela de Ciudad, por ejemplo Y hubiese jugado de central A lo mejor Siendo más pequeño Juvenil y tal Y hubiese recibido una formación Pues seguramente Haberlo hecho aún mejor ¿Sabes? Porque yo recuerdo Incluso En mis dos últimos años Con Miguelete Miguel me ha enseñado mucho Mucho Ya te hablo de Tener ya 25, 26 años Y que te enseña Prácticamente Cosas muy básicas De central ¿Sabes? Las marcas en el área Me las corregía constantemente Y eso es algo Que no he recibido en mi base Entonces Pues bueno Pues sí que te digo Que he rendido ahí Muy bien Pero que ojalá Bueno Hubieras tenido la formación Que hay ahora en la escuela de Ciudad Con buenos entrenadores Como sois Y como tenéis Y bueno Una pena Pero bueno ¿Cuál es la opinión Que tienes Sobre los entrenadores de Ciudad? ¿Te llega algo Sobre su formación? Pues me llega Que cada vez Se están Teniendo Entrenadores Mejor formados Con sus titulaciones Lo que te he dicho antes Entrenadores que conocen la casa Que han sentido El Ciudad En algún momento Y eso Es fundamental O si no Gente que no ha jugado Al fútbol Que tampoco Hace falta haber jugado Al fútbol en Ciudad Pero bueno Gente Aunque venga de otro club O de otro Bueno Que no Pertenezca Al antiguo de la ciudad Pero que Mantenga esa filosofía De la ciudad Que es la del compañerismo La de familia Y la de Y la de Disfrutar del fútbol Pues me llega Que es lo que Que es lo que hay ahora Y Y eso es muy bueno ¿Has escuchado el himno Que tenemos ahora actualmente? Si Lo escuché El año pasado ¿No? Que fue cuando salió Si, si Si Está muy bien Está muy bien Está muy bien Bueno Al final Es pegadizo Y lo que Y lo que transmite Bueno Pues son Los valores de la ciudad Si Eso nos comentaba también Juan Carlos El primer presidente Que tuvo en Ciudad Se lo pasé Días antes También Para que lo escuchara Y así Pudiésemos hablar un poco de él Y me comentó Que sí Que le había gustado mucho Simplemente Por la letra Por la letra Porque Transmitía los valores de ciudad Valores de cantera Todos los valores Que ha querido transmitir En 22 años de historia Estaría Plasencia Sí Pues eso Eso fue una anécdota En la que Tengo yo algo que ver Porque El año pasado Tuve la suerte De entrenar un grupo Espectacular Bueno Con decirte Que no perdimos un partido Ganábamos todos Bastante bien Y bueno Jugamos una fase Y yo le decía Todos los días Todos los días Se decía un padre Que es imposible Tío Que estemos en un Porque yo vengo De otro club De entrenar en otro club Y tal Y al llegar aquí Bueno Pues me ha intentado Me pasaría igual Quizá que a ti Me he involucrado bastante Me gusta mucho La gente que hay Con Álvaro Goff Fenomenal Hay que ir con él Donde haga falta Porque ya me lo ha demostrado Y lo mismo Que me has dicho tú antes Claro Entonces yo Le decía a este padre Pues es imposible Que este equipo Tire Y encima Ahora como estamos nosotros Es que esto Necesitamos un himno Necesitamos una canción Que tal Y bueno El tío Conocía O sea Se robó la idea Pero Que ole Y él conocía A una cantante Semiprofesional Y a los dos días O tres De haberse lo dicho Me lo manda por Whatsapp Y me dice Escucha Esta vez que te parece Digo Hostia Esto es El boom Así que Se lo pasé a Álvaro Digo Que te parece Que esto Se haga oficial Y tal Si si Sin problema Y tal Bueno Lo comunicó a la junta Y tal Y muy bien Así que nosotros Cuando fuimos a jugar La fase La autobús Era Autorreproducida Yéndose Constantemente O sea Acababa Y volvía a empezar Acababa Y volvía a empezar O sea Bueno Yo creo que era algo Que se necesitaba En el club Pues sí Todo lo que sea Este tipo De ideas Que sumen Es importante Y la verdad Es que es muy pegadizo Y a mí me gustó mucho Cuando lo puse Bueno ¿Alguna anécdota más Por ahí Que tengas tú Para poder contarnos? Bueno Pues no sé Ahora mismo No me viene así Ninguna No sé si a lo Ahora de momento No No tienes por ahí Ninguna más Chemita Que algunos siempre Chema es que me la suele poner En el Facebook Vale No sé No tengo Así Muchas Muchas más La verdad Seguro que Bueno Tenemos miles Pero Pero bueno Se quedan ahí Muchas En la memoria Hemos tenido momentos La verdad Que te digo Muy buenos Y lo seguimos teniendo Y ahora mismo Bueno Una de las cosas Buenas este año Es el Que estoy jugando De veteranos Con los antiguos Juegos de la ciudad Que era lo que me llamaba la atención Puedo volver a jugar con Juanito Con Colo Con Javi Mendo Con Mufi Con Iván El gnomo Que yo no tuve la oportunidad De jugar con él Que mira Una de las cosas Que me hubiese gustado Compartir el usuario Con gente así Con los hermanos Vega Con Moy Con Iván Que son gente Que luego Los conozco de aquí De Plasencia De Amar De la ciudad Y no tuve esa oportunidad De jugar con ellos Y bueno Pues mira La vida te da la oportunidad Ahora de estar ahí Compartiendo con ellos Con Javi Díaz Que es un tío Fantástico Y a Javi Díaz Por ejemplo Me acuerdo De que en aquella época Abrió un pub aquí Y íbamos siempre Todos de la ciudad A ese pub Al enigma ese Que tenía ahí La calle Los vino Y yo nunca había jugado Con él Y yo sé que Él había jugado Antes en el ciudad Y demás Bueno Pues ahora estamos En veteranos jugando Y lo pasamos Fantástico La verdad Algunas preguntas Nos llega Una de tus hermanos Juan Carlos No sé si me lo dice Por mí Pero vamos Yo soy José Manuel Víctor Me quedaste roto El otro día En la entrevista Que me pase Documentación Fotos Etcétera Bueno ya Nos pondremos de acuerdo Luego Y me pasarás Todo lo que tengas por ahí Juanito El eterno capitán Y el eterno juvenil ¿Qué opinión tenías de Ciudad Antes de tu llegada? Pues mira Yo al Ciudad Antes de llegada Pues tenía como una opinión De un equipo Pues muy aguerrido ¿Sabes? Un equipo Pues De gente de Plasencia De toda vida de fútbol Claro Tú ves a Chanka Que es un tipo Muy aguerrido A los hermanos Vega A Moy Yo en los partidos previos Antes de yo llegar Yo me las he tenido Con Moy Me las tuve un montón de veces Con Chema Tuvimos nuestros encontronazos ¿Sabes? Y yo veía Digo Ostras Estos de Ciudad Macho Estos son Son aguerridos Estos son de De competir los partidos Y bueno Ya te digo Que desde el momento Que vine a Ciudad Es que tuve Los brazos abiertos Por parte de todos ¿Sabes? Incluso Algunos compañeros Que antes habían sido rivales Pues Nada rápidamente Partido Y bueno Si me pica un poco Pues me gusta Siempre con Siempre es una Una postura sana ¿Sabes? Tampoco de hacer daño Ni nada Pero bueno Me gusta estar ahí Compitiendo bien ¿Sabes? Y yo digo ¿Cómo vi yo a la ciudad allí? Pues si hace dos días Encima Que les ganamos aquí En Plasencia Y allí en Jaraí Metí yo el gol No sé qué Digo Vamos a ver Y ahora como me reciben Estos ahí En el Mundial 82 Y dos Fui un poco Un poco cagado Con mi hermano Y los dos Y nada Pero luego Fantástico La verdad es que Muy bien Y Juanito Un tío maravilloso Siempre Yo tengo muchos Galliños a Juan Mucho Mucho Te iba a decir Que esto que comenta Mi hermano Es una pena Bueno También la situación Del confinamiento Que teníamos ¿No? Yo tengo Bueno Mucho Muchas fotos Muchos datos Mi madre También tiene Hecho bastantes Cosas De los periódicos De aquella época De revistas De Estadio Placentino Y demás Pero claro Como no podemos Yo no puedo Ilajar ahí Hasta hoy Ya que sí Podemos viajar No Pero bueno Hasta hoy No hemos podido Salir de aquí Ni nada Y yo también Como estoy En la situación De esperar A nuestro bebé Pues tampoco He podido Recabar mucho Pero bueno Me comprometo contigo De verdad Cuando pase todo esto Un poco Que yo también Me asiento Un poco Ya con la llegada De mi niño Pues un día Que vaya al pueblo Voy a recabar Para pasártela Pusas fotos Que tengo muchísimas fotos Y recuerdo incluso Un vídeo De mejores momentos Que hice Yo elaborado Con fotos Para motivarnos El año este Que estuvimos a punto De bajar otra vez A preferente Con el Jerez Que lo pusimos En el autobús Y lo tengo que tener Todo guardado Así que Ya cuando vaya a casa De mis padres Un día Me traigo toda Toda su documentación Y me comprometo contigo Para hacértela llegar ¿Vale? Para que nos veamos Y Te tomo la palabra Vale Perfecto Sin problema Cuenta con ello Nos pregunta Angelito Cenón ¿Cuál es tu mejor Recuerdo con el Ciudad? Bueno Pues mi mejor Recuerdo Creo que Debe de ser ¿No? El momento del ascenso La verdad Debe de serlo Porque a pesar De que luego Pues he vivido Joder Jugaba en tercera división Con equipos Como los que hemos jugado Con profesionales Del fútbol Nosotros hemos jugado Contra gente Que se dedicaba Profesionalmente al fútbol ¿No? Nosotros éramos Un equipo humilde De la categoría Suro todos los primeros años Pero es que jugabas Contra equipos Que eran profesionales Entonces Pues eso es muy bonito Pero yo creo que Si tuviese que elegir Un momento Pues sería El momento del ascenso La celebración La gente está emocionada Los papás allí Todos emocionados Los niños Fue algo mágico Angelito Es también Jugador del ciudad Vino con Miguel Angelito Jugó en el Chinato Ascendió con el Chinato Con Migrete Vino con él Y de hecho Actualmente juega En el Talayuela Actualmente juega En el Talayuela Y también está con Miguel Con el tema De los cursos de verano Y tal Es un chaval Bueno Una bellísima persona Otro de los que te llevas En el corazón Que también He compartido En el vestuario Su padre Otra bellísima persona Y Angelito Tiene una cosa Muy buena Que es muy buen compañero Muy buen compañero De ser buen jugador También es muy buen compañero Y Angelito Tiene unos puntazos Que cuando hacemos la cena Le da por cantar ¿Sabes? Y le animamos ahí A cantar Y tiene una voz Una voz peculiar El tío Muy bueno Muy bueno Nos comenta aquí Masi De central Como central ¿Tú con Qué jugador De primera división Te definirías? Pues no sé decir La verdad Bueno Tampoco Yo tenía buen desplazamiento De balón Largo Y demás Tampoco Que tuviese Una calidad Muy buena Para tal Mira En la época En la época En la que yo jugaba De hecho Mucha gente Muchas Las mamás Y tal Y bueno La gente Que es piqué 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 Ya quisiera yo Parecerme Ni a la cuarta parte Que es piqué Pero bueno Quizá Porque era así alto Era ágil Yo era un central ágil Porque bueno También vine de jugar Otras posiciones Entonces no era un tosco ¿Sabes? No era un Un tosco de central Entonces me decían Que piqué Piqué Digo yo No me parezco A yo piqué Ni de broma Pero bueno Siempre me decían A mí A mí piqué Me ha gustado mucho La verdad Me ha parecido Un central muy Muy completo Muy muy completo Y bueno Ramos Tiene sus cosas Ramos A pesar de Me cuesta reconocerlo Pero tiene Sus cosillas Nos pregunta Inclan antes ¿Alguna anécdota Con Santi Piornal? Pues Santi Es que Santi es un personaje Santi es un personaje Yo me descojonaba Con él Cuando hacíamos El fútbol El tenis Bueno Cuando nos quedábamos De cachondeo Santi es un personaje Una anécdota buena Fue que hubo un año Que no pudo Que nevó tanto En Piornal Tanto Tanto Que no pudo Bajar a jugar Eso le ha pasado Alguna vez Claro Pero tú fíjate Una persona Que viva en Piornal Macho Bajar a entrenar A Plasencia Tres días Cuatro por semana El partido Luego subirte A las once Muchos días Diez once De la noche Para arriba Para Piornal En invierno Las carreteras heladas Él solo Porque bueno Yo vengo de Jaraí Venía con mi hermano Luego fíjate Que hubo un año Que veníamos Hasta dos coches Pues dejar ahí Al final Los hermanos Gómez Iván Chechu Mi hermano Tal Dos coches veníamos Y bueno Acompañado Este hombre Subirse luego Eso es Tener amor Por el deporte Y amor por el fútbol Y Santi Es una bellísima persona Y hubo una vez Que no pudo bajar A jugar Y además Hubo un partido Que estuvo el tío Peleando hasta el último momento Porque él quería bajar Y quería bajar Y con las máquinas Allí quitando nieve Y no Y al final No pudo ser No pudo ser Pero bueno Alguna vez le ha pasado eso De no poder bajar A jugar Mira nos pregunta Masi Dile que por qué Pegaba a los contrarios En el área contraria Haciendo daño Que por qué pegaba A los contrarios En el área contraria No sé a qué se refiere La verdad No sé Haciendo daño No lo sé Esperamos Como está conectado Que nos lo aclara un poco Que por qué pegaba A los contrarios En el área contraria Haciendo daño No sé Masi Bueno Compartí con él también Una temporada O dos temporadas Dos temporadas creo Claro Masi ya cuando vino A la ciudad Pues ya venía Digamos Como se suele decir De vuelta Masi ha sido Un pedazo de futbolista Central Aquí en Plasencia De lo mejor que ha habido Y bueno También aprendes Cosas de él También De su forma de jugar Y demás Pero luego también El ojo de Sauro Bueno es que El otro día No estuve en directo No lo pude preguntar Otro personaje también Muy buena Muy buena persona Pero Buen jugador Y buena persona Muy buen tipo Muy bueno Nos llega también De Ivonne Ben Goetxea ¿Quién ha sido Mejor jugador? ¿Tu hermano? ¿Tu cuñado? ¿O tú? Pues no lo sé Esa pregunta Es buena Es buena Mira sinceramente Creo que de los tres Si él se lo hubiera propuesto El mejor hubiera sido Mi cuñado Mi cuñado Nacho Que nos tiene a todos En forma Con su Mi cuñado El hermano de mi mujer Está actualmente Viviendo en Londres Tiene un perfil Que se lo digo Por si alguien se quiere animar Que todos los días Desde que empezó El confinamiento El tío Él ahora está Hemos metido El tema de entrenador personal También entrenador de fútbol Allí en Londres Y nos ha dado clases De fitness gratis Durante todo el confinamiento Abierta a todo el mundo En directo En directo Online En vivo Y cualquiera que quiera Nada más que lo diga Tiene su perfil Que se llama Nacho Fit Y se puede conectar con él Para meterse en las clases Estamos ahí con él Todas las tardes Y nos tiene el tío en forma ¿Sabes? Y Nacho Nacho vino con Miguelete De la mano de Miguelete Nacho también Con el igual que Angelito O tal Jugó en el chinato Dos años Ascendió a tercero En el chinato Pero ese año que vino Miguel Se vino Nacho Claro, en aquella época Mi cuñado era muy jovencillo También, ¿sabes? Muy jovencillo Y a lo mejor Pues no tenía Esa capacidad De asimilar los conceptos Que luego ya Con cierta madurez Se tienen, ¿no? Pero de calidad Un medio centro Impresionante Con una calidad brutal 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 Hizo muy buenos partidos Muy buenos partidos Y metió goles importantes también Y ya te digo Una calidad brutal Pero Una pena Luego también Tuve una lesión Que se rompió El quinto meta Del pie Y luego Se fue a Londres Actualmente Retomado ayer El fútbol en Londres Nos manda vídeos Que marca Unos chirlos allí Impresionantes Jugando Con un buen equipo Allí en Londres Y bueno Ojalá vuelva A intentar Porque quiere Quiere venir a España Pronto y tal Y retomar aquí el fútbol Ojalá pueda Hacerlo bien No sé De los tres La verdad No sé Hombre Yo siempre he dicho Que mi hermano es el bueno Visto es el bueno O sea Amado un tío Es zurdo Que Que las zurdas Siempre escasean Y son valoradas ¿No? Mucho olfato de gol Un ratonero del área Que te armaba El disparo rápido En cuanto veía A ocasión Amado Pum Y unos golazos La verdad Y bueno En el fútbol al final Yo creo Que el gol Es lo que se paga Al final Los defensas Son muy importantes Pero un goleador Está muy valorado Entonces bueno Pues voy a decir Que mi hermano Por mojarme Voy a decir Que mi hermano Mira nos llega otra De Mariwonderful18 Me imagino Que te hará ilusión Que en un futuro Haya otra nueva generación De conejeros En el Ciudad de Plaza Pero que pasaría Si Hugo te dijera Que quiere jugar en la UPP Ostras Ese es bueno Ese es bueno Mi amiga No sé si es A María José Manuel Álvaro Bueno pues Al final Habrá que hacer Lo que el niño quiera Entiendo No sé Yo Intentaré Que Como me he comprometido Además también contigo Que en unos años No sé cuándo Voy a entrenar en Ciudad Pues tendrá que respirar en Ciudad Por todo Quiera o no quiera Eso es como Como el capullo de mi hermano Que me ha regalado Un chupete de Barcelona Para mi niño ¿Qué te parece José Manuel? Esperemos Esperemos que Pues me ha regalado Un chupete de Barcelona Y yo creo que No se lo puedo poner No voy a decir Que entre A una urticaria O alguna cosa No sé Yo no se lo puedo poner Te regalaré Te regalaré Una pulsera de Ciudad Para que la puedas Tapando el escudo Vale vale Bueno a ver Al final No sé Cómo sea el futuro Pero Si mi niño quiere jugar En la UPP Yo intentaré Que donde juegue Que disfrute Y lo pase bien ¿Vale? Y que tenga Buenas personas a su lado Que la gente que le dirija La gente que le entrega Tres personas Y que le cuide Y ya está Y si él tiene muchos amigos En la UPP Y quiere jugar en la UPP Pues bueno Al final Donde se encuentre feliz Yo creo que al final Los niños En el fútbol base Debe ser Donde ellos se encuentren felices Albert Estevez Nos dice Diego ¿Tu mejor recuerdo Por el paso de Jaraíz Como entrenador? Bueno Mira Este chico Fue alumno mío Alumno mío Como maestro En Jaraíz Y luego Le entrené En Jaraíz En el tiempo Que estuve El entrenador Es un chico Que luego Además fue a jugar Al Moralo En tercera Y bueno Un central impresionante Tú si recuerdas Algún partido Bueno Él Estuvo jugando El partido Ese que tú mencionabas La otra vez Que ganó aquí El Jaraíz A la UPP Un central corpulento Muy bueno Zurdo Es que un central Zurdo y corpulento Y con buen desplazamiento Y demás Este es otro de los chicos Que podría ser Si él quisiera O haber sido Un central De tercera división Segunda B De categoría Y lo puede seguir siendo Y llegar a ser Y bueno Mi mejor recuerdo Sobre todo Es Pues mira A pesar de que mi salida No fue Bueno Como a mí me gustaría Porque es verdad Que tuvimos que dejar El equipo Por situaciones Y demás Me quedo Pues con los buenos Chicos de allí Que luego Los ves después Y Mi filosofía De ver el fútbol O del compromiso Que yo consideraba Que Mucho Y me quedo también Pues con eso Con el aprendizaje Y Y Y Me empeñé En el centro Él Asimiló los conceptos Súper bien Y fue el mejor Central De la categoría Inculcarle Inculcarle Esa Era central Porque si le enseñaste A una persona Que jugara Central Con tus valores Con tus virtudes Yo que Diego Conejero Era central Era central Sí Bueno Se puede decir que sí Todavía le pregunté a Masi Ya que está por ahí Que cómo es posible Que él Esté dando clases De técnica En los cursos De entrenador Si él técnicamente Como él suele decir Era un paquete ¿No? ¿Tú te piensas En tus clases También de técnica En un futuro En la federación? Pues mira Si tengo yo Que hacer la demostración Lo llevamos mal ¿Vale? Si tenemos que ponernos a dar Que eso muchas veces pasa ¿No? O sea Si tú tienes que ponerte A dar una clase de técnica De pases De más Y Pues yo lo llevaría mal Porque bueno También Con el paso de los años Y la lesión que he tenido He perdido Muchas Muchas habilidades Con balón La verdad Ahora mismo me pongo a jugar Y he perdido Yo me noto Que he perdido mucha coordinación En cuanto al golpe de balón En la conducción de balón He perdido mucho ¿Sabes? Pero bueno Pero tampoco era un paquete ¿No? O sea Messi Si un poco era tan mal O sea Messi Perdón Yo creo que Que pase el central Tenía Y además Que no le quemaba balón En los pies Que era de los que Se ofrecía Para sacar el balón Y Siempre con Pues eso Con mucha experiencia Que tenía ¿No? Pero bueno Yo a Messi Le veo Dando otro tipo de clases No técnicas La verdad Pero bueno Más de motivación ¿No? Porque me ha sido un tío Que a más mira La he demostrado en el Trujillo ¿No? Una pedazo De temporada Con el Trujillo Y yo me alegro mucho por él De verdad A mí también me sorprendió Bastante Mira Te está comentando Que un paquete Y de los buenos Era yo Nada Nada Eso es humildad Eso es humildad Grande Masi Bueno Aquí me dice Alberto ¿No? Que gracias por confiar Alberto Bueno Es que era Realmente Perdona Que se me ha pasado Para arriba Nada Nada Es que Este chaval Y es que Tiene jugadores Claro Hay jugadores muy buenos Hay jugadores buenos Y claro También Yo creo que También le faltaba Ese grado de motivación De ir a entrenar Con un buen campito ¿Sabes? Poder hacer buenos ejercicios Y tal Porque es que Es que ir a entrenar Con el campo Es que desmotivaba Cualquiera La verdad Es que Le ponían a hacer Cualquier tipo de ejercicio Técnico Y es que era un desastre ¿Sabes? Porque estaba Muy irregular Muy irregular Ya no es que sea de tierra Es que estaba muy mal Muy mal La tierra era muy mala Entonces Desmotivaba a cualquiera Y lo que hablábamos antes Pues yo creo que Dejar ahí ahora Con el campo que tiene Que tiene Además Buenos jugadores Ya no solo Hablo de jugadores Sino también Tiene una directiva muy buena Buena gente Hay metida Trabajadora Y si trabaja El fútbol base Pues también Puede llegar a A tener un futuro Bueno Pues consolidarse La preferente En la primera división Vaya Sí, sí, sí Yo tuve la suerte De ir a jugar Ahora hace Bueno pues ahora Dos meses y medio Tres Dos semanas antes Desde el confinamiento Jugamos con uno de los equipos Que yo llevo Que es el infantil Jugamos allí Y la verdad Yo no había vuelto A ir allí A ver el campo De tierra Y me quedaron De las instalaciones Que tenía Del campito Que hay No, no La verdad es que ha quedado Fantástico Y además Bueno pues Una hierba buena De estas de última generación Y tal Y claro Muy amplio Muy bien Yo solo pido Que por favor Que lo cuiden bien Jaray Que lo cuiden bien Que se involucren con ellos Y que trabajen bien Porque hay Hay buenos chavales también Hay Joder Un pueblo grande Un pueblo grande Que al final Pues tiene que tener cantera Y es que Daba pena Que Yo no sé actualmente Pero es que Te hablo de 3, 4, 5 años Muchos chavales Infantiles Alevines Y no se han jugado A sus padres Todos los días Llevándole a la Juana Al Moral de la Mata Que no lo veo mal Entiéndeme Porque bueno Al final Pues si ellos quieren jugar En un equipo competitivo Y demás Pero que es una pena Que siendo Jaray Un pueblo grande como es Que esos chicos Tienen que llevarlos Porque incluso a lo mejor No había Alevines No sé ¿Sabes? Entonces ahora Que creo que hay Equipos de todas las categorías Pues Jolín Que se trabaje bien Que me consta Que ahí esté trabajando bien Con buenos entrenadores también Y eso es muy importante Quizás el campo también motive A la gente de los pueblos de alrededor A que se acerquen allí A poder jugar Y a Claro Es que Jaray No deja de ser un pueblo referente Para otros pueblos de alrededor Pues mira Torremenga está al lado Cuaco Pasarón Que van muchos chicos de Pasarón Pues Pues claro En Limbre Si trabaja bien Pues seguro que Que funcionará Nos comenta tu hermano Que nos digas Alguna anécdota Con Luismi Upp Uy Luismi Que bueno Luismi Llevo muy bien con él La verdad También hemos sacado El carrer junto También siempre me dice Muchas veces De entrenar Y que me vaya y tal Pero bueno Luismi Pues yo siempre Le he admirado Como delantero Que ha sido también Pues otro Un referente En nuestra ciudad En Plasencia Un delantero top Que tiene una facilidad Para meter el gol Impresionante Y a mí me encantaba Jugar contra él Y es verdad Que cuando ha jugado Contra él Le he hecho buenos marcajes Y él lo podría recobrar O sea Lo podría decir también Y además A mí me lo ha dicho Que ha sido De los mejores defensas Que le ha marcado Y bueno Es que Yo me motivaba mucho Cuando jugaba contra él Porque Joder Va a ser que sale De la misma ciudad O sea También los derbis De la UPP De la ciudad Y me gustaba mucho Y claro Para mí Era más fácil Marcar a un tío De la embresadura De Luismi Que a un delantero Más pequeño Más rápido Obviamente Por mi corpulencia Pues yo siempre he dicho Que yo prefiero Marcar a Luismi Mil veces Antes que a otro Tipo mi hermano A lo mejor Que son más ratoneros Más ágiles Más veloces Aunque tengo que decir Que hace poco No me ha enfrentado Un veterano Y bueno Ha hecho los galerios Conmigo ¿Sabes? Nos ha cascado Trejoles Y le tengo una pregunta De San Diablo 182 Supongo que será Fran Díaz Por lo que veo en la foto ¿Quién era el mejor torero? Un abrazo Desde Getase Qué bueno Desde Getase el tío Pues mira Es que El torero por excelencia Es Luisete Yo creo Era un torerillo Que siempre me gustaba En las capeas Siempre hacíamos La capea De final de temporada Otro de los momentos Buenísimo De equipo O sea Las capeas eran Además Invitábamos a los padres También ¿Sabes qué es lo que te decía ¿No? Lo que es Los valores de la ciudad De la familia Invitábamos a los padres Y familiares Las mujeres Todo el mundo Que quisiera ir Muy bien Muy bien Pues mira Hay toreros Que salían Además salían Había algunos Que salían mucho Y Muy buen torerillo Y Luisete Los dos mejores Los dos mejores Eran Chechu Y Luisete Luego ahí Había algunos Que intentábamos hacer Pero lo que Tienebamos más miedo Que vergüenza Intentábamos hacer Alguna cosilla Por ahí Pero Luis Y Chechu Los mejores Con diferencia Bueno Como no No nos llegan Más preguntas Y tampoco Quiero robarte Mucho tiempo Porque está En la situación En la que está Está todo controlado ¿No? Creo Está todo controlado Sentido ¿Sabes? Ahí es lo que Podemos admitir El hombre Luego tuvo Una enfermedad Y bueno Lo pasó mal Gracias a Dios Se ha recuperado Bastante bien Y Pero bueno Era otro Mítico Del club Igual que lo fue Por ejemplo Juan El lutillero Que luego También tuvo Una enfermedad Pues Todos estos Que ayudaban Tanto Al equipo Bueno Todo ha sido Formar Parte Del club Hacer historia Y ir poniendo Las piedras Que nosotros Nos hemos ido Encontrando Ahora Gracias a Dios Pues sí Al igual Que las pusieron Anteriormente ¿No? Antes de yo llegar Lo que hablábamos Antes Otras personas Que Que aquellos inicios Pues me encantó La entrevista El otro día Porque bueno Pues Entiendes mucho Muchas cosas De las que luego Te encuentras Cuando llegué ¿No? De por qué El ciudad Era esa Gran familia Pues bueno Porque a sus inicios Fue un grupo De amigos Claro Entonces normal Que se mantengan Esos valores Y además Ellos lo van contando Bajo su Claro Sí, sí Y además Que se mantengan Que se mantengan